Ricardo Calavera es especialista en transformación digital, él es el CEO de TEDE, la empresa de transformación digital, él ha estado a cargo de la transformación digital del grupo El Comercio durante muchos años, fue el que lanzó y dejó en lo más alto el portal de Urbania y tenemos nosotros la suerte de contar con él para que nos apoye, él tiene maestrías en Holanda, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, bueno, les estamos pasando el currículum para que ustedes lo puedan ver, junto con el temario, yo creo que es realmente un expositor de lujo, estoy convencida, no creo, estoy convencida que es un expositor de lujo, va a ser además un expositor en nuestro COIPRI de septiembre, en el Congreso Internacional de Profesionales Inmobiliarios en el 11 de septiembre, ya es un expositor confirmado, lo hemos convencido y ahora ya no puedo proceder, porque ya está públicamente, está anunciado, va a ser provechoso, estoy segura, todas esas personas que tuvieron en algún momento algunas dudas respecto a la marca, van a quedar, estoy segura, satisfechos, solamente quiero aprovechar un minutito para invitarlos a que conozcan y compartan la nueva página web de ASPAI, que es nueva completamente, se está limpiando con nuestra nueva plataforma y también tenemos la página web de COIPRI, que es la página en la que se está promocionando el próximo Congreso, les rogamos por favor que la compartan, hay que darle movimiento para que vaya sonando el tema del Congreso. Ya estamos trabajando, ya tenemos gente inscrita, porque hay una producción de pronto pago y ya hay gente de fuera que está viniendo. Acuérdense que va a ser por primera vez el Congreso con SILA, con 19 países de Latinoamérica, más España y Portugal y Estados Unidos que siempre vienen. Bueno, me dijeron que no me explayara. Bienvenido y muchas gracias por colaborar con nosotros, Ricardo. Los dejo con Ricardo. Buenos días, ya me dio un poco de vergüenza lo que ha estado hablando. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Hoy día vamos a conversar de un tema de que no se habla mucho necesariamente en los temas de digital. Este curso es tomado de una plataforma que tenemos nosotros, que trabajamos nosotros, que es con la cual hacemos capacitación a gerentes. Ustedes son gerentes, son empresarios. No es un curso de practitioner en el cual van a ver cómo levantar una pauta, cómo hacer eso. Para eso hay, ponen en YouTube cómo levantar una pauta en Facebook y hay 25 tutoriales. Ese no es el objetivo de esta conversación. El objetivo de esta conversación es mirar un poco de estrategia, entender por qué se forman los mercados digitales, cómo poder sacarles provecho y cómo crear valor en el mercado digital con la actividad a la que uno se dedica. Tiene varias partes. Es un curso, una mirada introductoria. Cada una de las cosas que vamos a ver, uno puede hacer un doble clic y bajar muchísimo. O sea, yo no sé cuál es el nivel que tengan ustedes en cuanto al acercamiento a la parte digital. Puedo cometer el error de pasar muy rápido un tema. Si es así, pregunta, levanta la mano, no tengo ningún problema de proceder y explicar algún tema. Y viceversa, como si me dicen, no, eso ya lo sabemos, avanza, avanza, ya está. Bueno, empezamos. Básicamente lo que queremos trabajar es cómo se forman los mercados digitales, lo que tiene que ver con audiencias, canales, retención y la lealtad en el mercado digital. Pero sobre todo, para que lo tengan presente, es cómo se puede retener valor en el mercado digital. Y vamos a ir conversando un poco durante la conversación. Bueno, primero vamos a ver un poco el contexto del marketing digital. Vamos a ver la diferencia entre lo que es hacer marketing de branding, marketing de relación y marketing de transacción. Los tipos de tráfico. Vamos a dar una mirada a lo que es el SEO. En su momento entraremos al detalle. Las opciones de campañas estratégicas, lo que es nutrir un lead para trabajarlo en el mediano plazo. Cómo es una gestión de pudo de venta y una introducción a marketing automation. Y también hay una parte en la cual vamos a tratar un poco de cómo convertir un producto digital en una plataforma. Lo primero que hay que decir es que la estrategia de marketing digital... Lo primero que hay que decir es que la estrategia de marketing digital, a veces uno, cuando se enfrenta a un tema de negocio y dice, ah, yo voy a hacer digital, voy a hacer rapidito mi Facebook, mi Google y listo, ya estoy en el mundo digital. Suelen cometerse muchos errores en ese tipo de análisis porque no se tiene muy claro cuál es la estrategia que yo quiero aplicar. Porque realmente hay muchos tipos de estrategias que uno puede trabajar en temas de marketing digital. Porque esto nunca está aislado. El marketing digital está dentro de lo que es el marketing general, normalmente de una empresa, de un negocio. Y esto está dentro de la estrategia general de la empresa. Y eso ¿por qué es importante? Porque le da direccionalidad. Uno no sabe en qué parte del ciclo de vida puede estar un negocio, del ciclo de vida que puede estar una estrategia y se lanza a hacer cosas en redes sociales, en correos electrónicos y no le funcionan. Y después dicen, no, lo digital no funciona. Probablemente porque no se entendió la estrategia en la que uno está en ese momento y no se aplicaron las técnicas de marketing digital apropiadas que correspondían a ese momento y en función a los intereses que sí quisieran tener. Porque esto va bajando. Yo de la estrategia de la empresa, algunos pueden tener estrategias de empresas unipersonales, otros un poquito más grandes, otros asociados, empresas mucho más grandes, van a decantar lo que es la estrategia de marketing empresarial, donde se van a establecer los objetivos. Y la estrategia de marketing digital va a entrar a calzar dentro de esa lógica. Porque ahí es donde se van a definir los roles, se van a definir qué tan relevante es, cuáles son los objetivos, las metas y sobre todo los recursos. Esto es claro. Porque normalmente el marketing digital termina generando un consumo de recursos que cuando no se tiene claro hacia dónde se va, se dice, esto no funciona, esto está sacando mi plata y ya no voy más con el tema digital. A nosotros, como empresa, nos pasa mucho que vamos donde clientes nos dicen, yo no quiero hacer nada con digital, porque no me funciona, porque he metido un montón de plata y no va para ningún lado. Y no les falta razón. El tema es que ese decante de estrategia corporativa a estrategia de marketing digital nunca se realizó ni se establecieron cuáles eran las metas y cuáles eran los recursos que estaban disponibles para poder alcanzar. Pero acá hay un tema importante, ¿no? ¿Quiénes de ustedes hacen temas digitales ahora? ¿Temas digitales? ¿Quién está haciendo? ¿Por qué hacemos temas digitales hoy? ¿Por qué es importante hacer temas digitales? Porque llega a apartarnos de rápidos y efectivos. ¿Por qué? Porque la gente está en el mundo digital. O sea... ¿El 90% de las ventas se consiguen a través de Internet? Exacto. Es porque la gente, no es que se haya mudado de otros ámbitos, es que le agregó toda la capa digital. Ese es el motivo por el cual muchas industrias han sido, como se dice hoy, dirumpidas o disruptas. Todavía no se inventan el término correctamente. Las cuales en pocas palabras han sido destruidas. Por ejemplo, la industria de los medios. La industria de los medios fue destruida simplemente porque la gente se dedicó a mirar noticias en otro lado. En Facebook, en otras páginas. Entonces, lo que termina ocurriendo y lo que se demuestra estadísticamente hoy es que la gente pasa muchísimo tiempo consumiendo productos digitales. Consumiendo correos electrónicos, consumiendo redes sociales, consumiendo WhatsApp, viendo Netflix, viendo YouTube. En Estados Unidos un día sábado la mitad del tráfico de Internet se gasta en plataformas, o sea, se consume en plataformas de video en demanda, tipo Netflix. Imagínense la gigantesca audiencia que hay ahí en ese momento. Entonces, ¿qué ocurrió? La gente se mudó al digital. O sea, la gente está consumiendo digital. Si yo no hago digital, me estoy perdiendo de todo esto. O sea, a la gente no la estoy alcanzando donde la gente está. Eso no es una moda. Eso no va a cambiar. Bueno, puede cambiar si por algún motivo hay algún impacto solar y se acaba la red de Internet en el mundo. Esto no va a desaparecer. La gente se mudó al digital. La gente consume digital. La gente está en el digital. ¿Puede ser que hoy el negocio de a uno le funcione sino digital? Seguramente que sí. Pero también lo más probable es que sea un negocio de nicho, que no vaya a crecer mucho y que probablemente en el tiempo se estanque y tienda a reducirse. Hoy la cantidad de negocios que están desapareciendo, que están siendo afectados por esto, es impresionante. Es impresionante. Casi no hay industria que no esté siendo afectada por la erupción de lo digital. De hecho, su propio trabajo como agentes inmobiliarios está siendo tremendamente afectada, y lo vamos a ver más adelante, por el tema digital. El valor del mundo digital en el mundo inmobiliario está empezando a descansar en otros. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el mundo de la estrategia digital empieza a permear toda nuestra actividad. Y es absolutamente importante tenerlo en cuenta y abordarlo correctamente. Pero hay diferentes maneras de cómo yo entro al mundo digital. Hay maneras de corto plazo, maneras de mediano y un poquito de largo plazo. Cuando uno habla de estrategia, normalmente habla de estrategia de mediano y de largo plazo. Lo que hace de corto plazo son tácticas. Usualmente, ya pongámosle la nomenclatura que quieran, pero más o menos trabajamos así. Lo que hace la gente es decir, ah, ok, ya estoy. Pongo mi Facebook, mi página de Facebook y ya estoy. Eso en sí mismo no es una estrategia. Eso es una táctica que trata de aprovechar ciertas cosas. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo termina siendo costosa y no repara, no construye valor. Siempre el objetivo de un empresario es construir valor. Ese es el objetivo principal. Se le pregunta cuál es el objetivo de un empresario construir valor. Lo que yo les estoy contando es cómo construir valor. Puede ser que vendan o no vendan. Eso es al marco. Cómo construimos valor, cómo retenemos valor en el mundo digital. Entonces, yo puedo hacer diferentes cosas en el tema digital. Y hay para todo, para todos los gustos. Por eso yo les decía, hay que entender en qué parte de la línea del ciclo de vida del negocio estamos y del mercado estamos. Yo puedo hacer estrategias digitales para dar a conocer bienes y servicios. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Qué me diferencia? Lo van a estar viendo por todos lados. Eso es más ninguna novedad. Van a ver también marcas. ¿No? Como yo posiciono marcas y sus atributos que están relacionados con los bienes y servicios. Entonces, yo puedo hacer marketing de eso en el mundo digital. De repente no le están pidiendo absolutamente nada. Solo le están diciendo, tal marca, llega tal marca, esta marca es así, esta marca es asada, consume tal. Pero no hay necesariamente una llamada a la acción. Pero luego yo empiezo a generar otro tipo de estrategias en las cuales voy manteniendo relaciones con mis clientes. Hacer lo que se le llama el inbound marketing. En el cual voy desarrollando maneras en las cuales yo voy y vuelvo en comunicaciones con mis clientes. Acá es donde el mundo digital empieza a generar un valor distinto. En el mundo no digital o en el mundo pre-digital, que es este, en el mundo pre-digital, había interacción con los clientes. Cuando usted ve un letrero en la calle, puede interactuar con ese letrero. Cuando ve un comercial de televisión, aparte de llame ahora, llame ya, eso, puede interactuar. No se puede interactuar. La gran diferenciación con el marketing digital o con el mercado digital es que los clientes están ahí vivos. Están en el momento en el cual uno está haciendo la publicidad o uno está haciendo la comunicación. El cliente está ahí. Por lo tanto, nos convertimos en 24 por 7 y nos convertimos en obligados a poder interactuar en el momento en que el cliente nos está pidiendo algún tipo de respuesta, algún tipo de información. ¿Qué pasa si yo hago toda una estrategia, lanzo una campaña o me hacen un contacto a través de una web y yo no respondo? A mí me ha pasado. Me ha pasado con lo más pintado. Entro a un banco, transformación digital, uno pone la solicitud, ahora sí, todo funciona lindo. Dos semanas después, nadie me dio el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre con el mantener relación con el cliente? Esto es clave en el tema digital. Por lo tanto, dice, pero yo no tengo mucha gente para que esté todo el día recibiendo ni web, ni mensajes, ni whatsapps, ni mensajes de facebook para estar contestándoles, acá es donde empieza a entrar la tecnología en el mundo digital. O sea, la tecnología es la que empieza a resolver ese tipo de problemas. Por eso que el mundo de la transformación digital es un mundo en el cual requiere cambio de mentalidad para entender las mismas variables de un negocio, pero sobre todo requiere un soporte tecnológico que sea capaz de llevar eso adelante. Entonces, dice, ¿transformación digital es un tema de tecnología? Mentira. Transformación digital es un tema de cambio de mentalidad de cómo veo mi negocio, que lo hace posible la parte tecnológica. Porque yo puedo tener ideas fantásticas, pero si no soy capaz de tener herramientas que me lleven adelante esa estrategia, no tengo cómo hacerlo. Si todos se queden ideas. Entonces, es un tema de mirar el negocio de una manera y la tecnología atrás que le da soporte. Entonces, como les digo, mantener la relación con los clientes es clave. Y eso va generando, esa relación va generando que la confianza que uno va generando con el mercado, con los clientes, se vaya desarrollando, se vaya profundizando para tener la mirada hacia el mediano plazo en el cual probablemente no se haga una conversión en ese momento, pero sí más allá. Para darles un ejemplo. Algo absolutamente clásico. Nosotros nos han reventado la cabeza de que hemos nacido con Coca-Cola. Esa cosa negra con burbujas y que encima aparentemente tiene un montón de químicos negativos, se supone que nos da la felicidad. Y nos han reventado la cabeza como que nos da felicidad. Entonces, cuando uno se muere el cielo a la bodega, ¿y qué pide? Una Coca-Cola y nada. Y es increíble, porque lo que han hecho ellos es trabajar la relación con el cliente y trabajar, crear prospectos para futura venta. Porque cuando yo voy a la bodega no hay un tipo en la puerta necesariamente diciendo ¡Compra Coca-Cola! Yo ya voy solito y compro mi Coca-Cola. Ya me trabajaron la cabeza. Eso es crear prospectos de ventas futuras. Es que cuando yo tenga que tomar una decisión, yo ya tengo más o menos claro qué cosa es lo que voy a hacer. Cuando yo bajo un poquito más, yo voy a buscar que los clientes realicen acciones específicas. Y acá es donde más o menos empieza a entrar a lo que todo el mundo conoce o maneja del tema del marketing digital. Que es, hago mi página de Facebook y pongo mi banner y digo, contáctame para mostrarte otra cosa. O contacta, da click acá y llámanos. Lograr que los clientes realicen acciones específicas. Entonces, ¿ahí qué va a venir? La creatividad, qué tan bonito es mi banner, qué tanto llevo a la persona que tengo que llegar, cómo le invito a que haga click. Pero este todo es todo un arte, es todo un trabajo lograr que los clientes hagan algo que yo quiero hacer. Y finalmente lograr lo que se le llama la conversión, ¿no? La venta de bienes o servicios o específicamente la acción que yo quiero que haga. Esto usualmente no ocurre en los canales de marketing, sino que ocurre ya cuando la persona está dentro de un ambiente de confianza. O sea, llamémosle página web, aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? O fuera de la... si es que es un proceso que no tiene que ver con una compra digital, fuera de la plataforma ya en el local de cliente, ¿no? Entonces, normalmente, una estrategia de marketing digital va a caer. De ir hacia el branding, bajar relación y bajar a transacción. Y dando vuelta a esto permanentemente. Normalmente. Ahora, ¿dónde, cómo y cuándo hacemos cada una de estas cosas? Ahí viene, pues, la... Ahí viene la chambita, ¿no? Ahí viene el trabajo. ¿Por qué? Porque los clientes normalmente tienen dos tipos de actitudes. ¿Ya? Lo que se le llama el backward status. Fíjense cómo está. Está en su computadora. No está buscando nada. Está consumiendo digital. Está probablemente navegando en su Facebook, mirando algún YouTube, mirando sus correos. No tiene específicamente ninguna necesidad en ese momento. Específica. Normalmente, en este momento, se trabajan las acciones de branding. Y se trabajan los canales y las acciones que tienen que ver con el branding. Cuando me refiero al branding, no solo me refiero a poner la marca, sino la marca, los atributos. Es cuando necesite, búscame, cuando necesite... O sea, ir creándole que cuando tenga la necesidad, primero que ella me llame es a mí. ¿Ok? Eso es cuando la persona está en este mundo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto me desencadena el tipo de metodología que yo voy a utilizar para llegar a él. Ahora vamos a ver un poco el detalle de cada una de estas posturas, digamos. La otra es el forward status. ¿Cuál es este? Cuando la persona está en una búsqueda activa. Yo estoy buscando algo. ¿No? Yo estoy buscando en ese momento un seguro para mi auto. Estoy buscando algo en específico. Necesito comprarme un SOAT. Necesito algo. Necesito comprarme una entrada para el cine. Estar aquí en el momento adecuado, en el contexto adecuado, es lo que te da el tema ganador. Si tú no estás en ese momento cuando la persona requiere el seguro para el auto. Hoy, tú quieres comprar un SOAT. Me pasó el otro día. Estaba cambiando de auto y entré a una página para comprarme un seguro de auto. Entré a tres cotizaciones en Facebook. En todas me decían, te llamará un agente comercial. Me salí de las tres. Yo necesitaba en ese momento tener la continuación. Entré a Interseguro. Puse la placa del auto. Y en tres minutos tenía la póliza en mi teléfono. Dos días después me empezaron a llamar los ejecutivos comerciales. Que eran de brokers a uno. O sea, habían hecho su transformación digital porque tenían su página web y tenían su formulario y su Facebook. Tres días después. No estaban en el momento adecuado cuando yo lo necesitaba. Me fui con Interseguro. Rapidísimo, más barato y en el instante. De repente hasta el otro podía ser un poquito más barato. Pero yo necesitaba en ese momento tener la póliza porque estaba sacando el carro del garaje y no podía sacarlo sin seguro. Entonces, cuando uno no está en esta circunstancia, se pierde el negocio simplemente. Entonces, claro, a mí me pueden hablar de sí, cuando quieras el seguro, búscanos a nosotros, entran a nuestra página. Cuando no lo necesito, pues perfecto. Pero cuando lo necesito, tiene que estar ahí. Entonces, esto tiene su lógica y esto tiene su lógica. Que vamos a ver. Otra vez, estamos con el tema del branding. Relación y transacción. Vamos a aterrizar un poquito y van a empezar a encontrar ya cosas más familiares. ¿No? Y me dicen si alguno de ustedes ha hecho este tipo de tácticas para que nos cuente su experiencia y todo. Por ejemplo, para que es el branding. O sea, le pueden decir que el branding sirve para convertir. El branding muy poco sirve para convertir. Perdón, sí, una estrategia de branding. Normalmente se utilizan banners. Banners es cuando uno le aparece, está en una página y le aparece al costadito la publicidad. Puede ser en Facebook, puede ser en cualquier plataforma. Aparecen los banners. ¿Sí? ¿Qué tienen de particular los banners? ¿Por qué sirven muy poco para convertir? Porque hay todo un problema tecnológico atrás que implica su poca capacidad de segmentar. O sea, no tienen muy bien cómo saber a quién es a quién. Están llegando. ¿Ok? Entonces, las plataformas que se llaman del tipo DMP, Digital Platform, no me acuerdo qué. Lo que hacen es tratar de rastrear las cookies. ¿Sabes lo que son las cookies? Sí. Las cookies en los browsers. Uno cuando va navegando va dejando registro de todo lo que hace. Entonces, esos DMP lo que hacen es, no saben quién eres, pero intuyen de que a ti te gustan, no sé, los caballos, las bicicletas, que vas a la playa porque has entrado algún artículo de playa. Y suponen que perteneces a un segmento que ellos han predeterminado que existe. Entonces, lo que hacen es agarran y te ponen en ese segmento. Entonces, cuando tú lanzas una publicidad de banners, te dices, ¿a qué segmento quieres mandarla? Al segmento proactivo, joven, aspiracional. Ya. Entonces, le llega, me llega a mí, me aparece porque yo particularmente caigo en ese segmento. Pero la probabilidad de que yo esté buscando lo que me están vendiendo probablemente es nula. O sea, esa es la gran tragedia. ¿De quién es? De los medios de comunicación. O sea, en nombre propio. El comercio, que era el 70% del dueño de la publicidad del país, se le derrumbó el mercado porque no tenía cómo sustentar esas pautas. No tenía cómo decirle al cliente, yo estoy llegando a la persona que quiero que llegues. No tengo cómo. Porque a diferencia del papel, ¿yo a quién le vendí el papel? El papel iba a los segmentos donde el comercio quería que fuera. Entonces, llegaba la gente de mayores niveles económicos y cuando alguien ponía un aviso en el comercio, llenaba la tienda. O sacaba un encarte del comercio, llenaba la tienda. Pero cuando la publicidad se va al internet, donde es libre, donde entra todo el mundo, ¿yo cómo le mando la publicidad a quien quiero mandársela? ¿Cómo sé que es la misma audiencia que antes me leía el periódico Papel? Entonces, viene un montón de tecnologías que le dicen, yo te lo hago por ti. Y lo que hacen es tratar de... y no lo logran. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas empiezan a poner mucho dinero tratando de disparar banners y no se les llenan las tiendas. Y no se les acaban las ofertas como se les acaban antes. Entonces, dicen, vamos a ver más adelante, no les adelanto el cuento. Entonces, ¿qué hago con esto? Ah, me voy a buscar una plataforma. Ah, me importa un pepino que sea el comercio. Yo voy a buscar una plataforma que me convierta. Y me voy. Y me fui. Entonces, me pasé del papel, que una pauta en papel era 30 mil dólares. Me pasé a una pauta digital, que era de 5 mil. Y me fui a cero. Por eso se caían los medios de comunicación. Básicamente. Porque este mundo del branding, que era de lo que vivían los medios de comunicación, ya no era más. Entonces, de los banners yo puedo pasar al banner segmentado, que es lo que les estoy hablando. Aquí viene toda esta tecnología tratando de adivinar quién es el que le está mirando. Eso en la práctica no funciona. Funciona muy mal. De hecho, Facebook, que es ahorita una de las plataformas que más utiliza esto, casi toda su publicidad es a nivel de banners, lo que hace es te da un pixel, o sea, te da un seguimiento para que lo pongas en tu página, para que cuando la persona salta de la plataforma Facebook y se vaya a la página, pueda regresarlo y saber que es la misma persona. Porque no le funciona la segmentación. Hoy las cifras estadísticas demuestran que las pautas que se hacen en Facebook cada vez convierten menos. Cada 10 sirven menos. Y encima Google ya anunció que las cookies de tercera, lo que le llaman el third party data, o sea, las cookies que saltan de plataforma, en dos años ya no van a existir. Entonces Facebook no va a tener cómo saber que cuando una persona sale de Facebook, ¿qué hizo? Entonces le va a faltar data para poder ajustar su pauta en Facebook y a quién mandársela. Hoy ya tiene problemas para hacer esos ajustes y lo saca básicamente por los likes, por ese tipo de cosas, pero si encima Google le quita el third party data, ya no va a tener cómo hacer ese ajuste. Entonces ya tiene problemas hoy para poder monetizar la parte publicitaria de Facebook, la va a ver más complicada todavía en dos años. El rey se va a quedar Google, clarísimo, ¿no? Pero eso es básicamente porque se montaron en un modelo que funciona básicamente por volumen. Esto es como cuando uno hace una, en agricultura, cuando uno hace un riego por acequia, ¿no? Levanta la tapa de la acequia y ¡fuah! se inunda la chacra. Porque los banners trabajan sobre las impresiones que haces en la página. Entonces uno puede meter millones de impresiones. Entonces dirá, ya alguna, pues, ¿no? Alguna será vista por alguien que necesita. Pero eso no es barato y finalmente no genera mucha conversión. ¿Para qué puede servir el banner? Para trabajar un poco el tráfico de la página, un poco el branding para ser conocido a nivel general, casi como poner un letrero en la calle, ¿no? Más o menos así. El banner retarget funciona un poco mejor. Todas las plataformas hoy tienen retargeting o remarketing. Le hablan de cualquiera de las maneras. ¿Qué es eso? Es que cuando una persona cliquea ese banner, yo guardo ese clic y yo puedo reenviarle a esa persona, porque ya está cliqueada, yo puedo reenviarle publicidad de lo que cliqueó. Eso se llama retargeting. O sea, volverlo a meter dentro. Yo disparo, para que me entiendan, yo disparo ahorita lo que le llaman los banners acá a todos sobre, no sé, a ver, tablas hawaianas. No tengo idea si alguno de ustedes tiene algo que ver o alguna pil como el tema de las tablas hawaianas. Pero de repente tú le diste clic. Entonces yo a ti te voy a mandar más información de las tablas hawaianas. Ese es el tema. No sé quién eres, pero te voy a mandar a ti, por tu cookie, porque tú le diste clic. ¿Me entiendes? Ese es un retargeting. Todos tienen retargeting. Google tiene retargeting. Facebook tiene retargeting. Hay plataformas específicas de retargeting. No son baratas. Criteo, por ejemplo, es una de ellas. Cuestan más o menos tres o cuatro veces más de lo que es una campaña de banners normal. Trae buen tráfico y un tráfico más específico, pero no es barato. Igual se las dejo ahí. ¿Cuál es el nombre de la...? Criteo. Criteo, Criteo. Criteo. Criteo de Criterio, Criteo. En Urbana yo usaba eso, por ejemplo. Era la que mejor no funcionaba. Mucho mejor que Facebook. Porque Facebook te trae el tráfico, pero no te convierte. O sea, no es un tráfico... Tú notas que la gente entra de curiosidad, pero no te aterriza. Pero Criteo sí es más poderoso. Pero es más... Ahora vamos a ver qué es más... Es más hacia la conversión. Ahora, una vez que yo estoy en ese mundo, empiezo a bajar hacia el mundo de la relación. Y el campeón del mundo de la relación normalmente es el newsletter. El newsletter es un boletín que uno, de acuerdo en el negocio en el que esté, construye para su clientela. Y lo va manteniendo informado. ¿Por qué es importante? Porque si yo vendo ropa, zapatos, viajes a donde sea, y yo tengo una clientela, a través del newsletter le voy informando las novedades, las cosas que ocurren. Porque se llama newsletter, son noticias que van pasando sobre mi producto, sobre tendencias, sobre cosas que van a venir. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la persona vaya a comprar, lo tengo ahí. O sea, he construido una relación con la persona. Esa es una estrategia muy simple que mucha gente deja de tenerla en cuenta. Nosotros en el comercio construimos el tráfico de aptitud gracias al newsletter. Lanzamos tres newsletes al día. Construimos casi cuatro millones de visitas en el lapso de cuatro meses. Gracias al newsletter, porque le poníamos a la gente puesto para postular todos los días. Y la gente entraba, y entraba desesperadamente postulado. Claro que la gente quiere en este país todo el tiempo cambiar ese trabajo. Entonces, todo el mundo puso una postulada de gran orgullo. Y también mandábamos en Urbania, íbamos segmentando el newsletter, sabíamos que había gente que estaba buscando en una zona determinada, y el newsletter iba a esas personas con propuestas parecidas de las que estaba buscando a sus correos. Y tenían una tasa muy alta de apertura y de clic y habilidad, y generaban contactos. El newsletter es una estrategia muy interesante. ¿Este newsletter puede ser genérico? ¿Este newsletter puede ser genérico? Lo que pasa es que ahí entra la parte tecnológica. Tú puedes lanzar... Tú puedes lanzar newsletters genéricos y en función a lo que la gente cliquee en ese newsletter, tú puedes empezar a hacerle un retargue. O sea, puedes... Ah, mira, hasta que cliquee a San Borja. Entonces, yo le... Obviamente a nivel tecnológico, automáticamente se le lanza a San Borja, porque está cliqueando a San Borja. Entonces, digamos que esto podría ser una red general. O sea, yo lanzo la red y en función a lo que ocurra, igual que en el caso de los partners, yo voy actuando en temas más específicos. Todo eso es tecnología atrás. O sea, atrás es... Para eso sirve la tecnología. Sí. ¿Cuál es el tema de un WhatsApp, una base de datos que ya tiene, es el tema de los correos. ¿Cómo para no saturar esa base mandándole siempre los... Y ampliando esa base de datos? Mira, hay un mito en el tema de los avisos publicitarios que yo... En contra de lo que dicen los libros, yo lo he podido verificar. O sea, a la gente no le molesta la información. A la gente lo que le molesta es la información inútil. Entonces, si tú le mandas información con cosas que realmente están buscando, se la presentas bien, la gente no va a tener problemas en recibirla. Ahora, depende del producto. Si una persona está en una búsqueda activa, tú podrías estar mandándole boletines mucho más seguidos. Si no está en una búsqueda activa, está en el backward, tú podrías mandarle más espaciado. También hay tecnología que te maneja eso. Te dice en qué parte está la persona en función a su actividad. Sí, y hay que trabajarse... Ahora vamos a ver el detalle, pero hay que trabajar con los subjects de los correos, hay que innovar un poco en el tema, hay que tener mucho cuidado en la plataforma de correos que uno utiliza, porque los correos tienen toda una ciencia, igualito que en el mundo de los AdWords, con Google, mandar correos tienen toda una ciencia. Los correos normalmente caen en spam. Entran a sus casillas de spam y van a ver que hay correos de un montón de... Eso no es casualidad. O sea, caen en spam porque las plataformas de correos en el mundo los han marcado como spam porque algo mal han hecho. O sea, algo mal han hecho en su estrategia. Entonces los han puesto como spam. Un consultor, entiendo que los que caen en spam generalmente son los correos que no son corporativos o también corporativos que no están registrados. A ver, el caer en spam es casi este... es casi una probabilidad muy alta si es que no se hace bien. Lo primero que uno tiene que hacer es pedir una una certificación del IP donde están lanzando. Depende de la plataforma donde esté lanzando. Si uno está lanzando de su propia plataforma yo te diría casi un 95% vas a caer en spam porque es una plataforma que no es conocida que los Google, los Yahoo, los... no la conocen entonces no la van a dejar pasar. Encima cuando llegue ese mensaje a un correo corporativo los firewalls lo van a informar como un spam y eso corre por todos lados y ya estás. De ahí no sales. Entonces, ese IP tienes que gestionarlo. Es todo un trabajo. Por eso que la gente se sale de sus propios envíos de correo y se sube a plataformas de envío de correo tipo este Enblue, tipo MailChimp porque ellos tienen sus propias IPs que gestionan y que garantizan cierto nivel de entregabilidad. Pero o sea, de la libertad que me da tener mi propio IP que se va hacia el spam ellos dicen ok, yo acá no tienes que gestionar nada pero tienes que seguir un compliance tienes que seguir unas normas. Por ejemplo, si me mandas un bulk de correo electrónico en menos de tanto tiempo y yo no te lo voy a dejar mandar porque eso va a ir contra la calidad de mi IP. Entonces, te ponen un montón de reglas. Entonces, tú agarras y lanzaste 10 mil correos apretaste el botón y después de dos días no tienes respuesta. Nadie te contesta y cuando entras a mirar se quedaron atracados en la plataforma. ¿Por qué? Porque vulneraste un compliance de la plataforma. Entonces, la persona que maneje tu correo tiene que saber qué está haciendo. No es tan simple como subir la base de datos subir el arte y disparar. Inclusive, la composición del correo también tiene su efecto en que sea o no spam. Cuando tiene mucho arte cuando tiene poco texto cuando tiene ciertas características también influye que pueda ser considerado como spam. Entonces, por eso les decía de esto que estamos hablando podemos hacer un doble clic y pasar dos horas más hablando de cada detallito porque es bastante grande. Aquí empiezan a aparecer cosas más interesantes y que invitan un poquito más a la acción como por ejemplo el web push. Deben haber visto ustedes que cuando están navegando en un browser de pronto les entra un mensaje. ¿No sé si se han dado cuenta de eso? ¿Dónde están? Están en cualquier lugar y de pronto les aparece una plaza B. Ese es un web push. ¿Ya? Esa es la web que ustedes en algún momento en alguna página han dado su autorización han dado lo que se llama el opt-in de que les llegue información de esa página. Entonces, no importa dónde estén ustedes si están en el mismo browser o están en su Chrome o están en Mozilla donde sea que naveguen lo que han hecho es autorizar a que esa página les mande información. Ahora, esa página puede segmentar puede saber cuál ha sido cómo han navegado ustedes cuando entra por ejemplo Plaza Bea. Entraron y vieron no sé carne para la parrilla. Esa información se queda guardada en Plaza Bea. Entonces, como saben que ustedes cada cierto tiempo entran a ver carne para la parrilla lo que les va a aparecer es pum una oferta de carne para la parrilla. Súper directo. ¿No? Entonces, cliquean carrito comprado carnecita listo parrilla ya está. Entonces, funciona. Algunos como todos lo usan mal otros lo usan bien los pop-ups es un poco lo mismo pero cuando estás en la página. Yo entro a una página determinada y en función a mi navegación me pueden aparecer mensajes para mí. No sé si han visto cuando entran en Amazon otros compraron tal cosa. Son mensajes que van directo a ti en función a lo que estás haciendo. Eso también tiene mucha capacidad de conversión. Por eso, fíjense que esto va bajando hacia la transacción. Va bajando hacia la transacción. De lo que es branding va bajando va bajando va bajando hacia la meta final que todos queremos que es la conversión o sea vender. SEO es el famoso Search Engine Optimization. SEO es el indicador de valor en el mundo digital. Ahora les voy a poner algunas cifras cuando vendremos al detalle del SEO. ¿Qué es eso? El SEO es la manera como la gente te encuentra en los buscadores. O sea, si te pueden encontrar en un buscador ponen tu nombre o el nombre de tu empresa y apareces genial. Ahora es mucho mejor si no ponen tu nombre e igual apareces. Ahora les voy a explicar cómo. Aquí es donde se sostiene el valor y van a ver que las empresas que tienen más valor en el mercado digital es que tienen el mejor SEO. Porque cuando tienes un buen SEO todo lo demás es satélite. se sostiene sobre el SEO. ¿Para aparecer en una web no es necesario que tengas una página web como soporte? O puede ser que soy independiente tengo mi página de Facebook no tengo una web pero puedo aparecer en una web. Lo que pasa es que ahora cuando tenemos un SEO te explico más al detalle pero en el SEO hay hay una cosa que se llama long tail y hay un SEO de branding. Depende de qué estés buscando. Para no adelantar la película ahí entramos al detalle. Termino esta parte viendo que hay si quieren lo más poderoso en términos de conversión termina siendo el search Google Ads ¿Por qué es lo más poderoso? El Google Search ¿Por qué es lo más poderoso en conversión? Acuérdense de las dos posturas el backward y el forward Cuando yo entro a Google estoy declarando no solamente qué quiero sino cuándo lo quiero hoy en este momento O sea nadie entra muy raro que entra alguien a Google a buscar algo que no quiere Ese es el gran secreto del negocio de Google El 85% de los ingresos de Google hoy en el mundo vienen de su plataforma de search de AdWords de cuando ustedes entran y aparecen los avisitos Ese es el 85% del negocio de Google porque encontraron la manera de descubrir lo que quería la gente en el momento que lo quería Nadie más ha podido imitar ese nivel de cercanía a los deseos de la persona porque acá la misma persona es la que está declarando qué es lo que quiere está diciendo ahorita necesito un seguro de auto hoy ahorita en este instante nadie más tiene la capacidad de hacerlo ningún otro técnica de marketing digital tiene la capacidad de hacerlo por eso es que es el más poderoso pero adivinen es bien caro es más caro claro y tiene poco alcance ¿por qué tiene poco alcance? porque es caro o sea si yo pudiera meter este millones de dólares acá tiene más alcance ¿no? pero probablemente no se justifique el costo-beneficio entonces esto es caro y es caro por la manera como Google ha pensado además que funcione que funciona por pujas y funciona por el SEO o sea ¿qué te dice Google? tú tienes que tener buen SEO o sea acuérdense que Google vive de qué ¿de qué se alimenta Google? de ingestar de tragarse de digerir todas las páginas web del mundo entonces tiene todo el tráfico que quiere todas las páginas que quiere entonces Google lo que quiere es que todas esas páginas que están que él se come sean bonitas están ricas todo el mundo quiere que cuando comer algo esté rico y a Google quiere que estén ricas entonces te dice bueno para que esté rica tiene que tener buen SEO o sea el SEO es el indicador de que la página es buena entonces si tú quieres tener una campaña de search buena tenme un buen SEO trabaja en tu página y acá yo voy a darte mejores precios porque siempre la efectividad del search es la puja y la efectividad le llama la relevancia y la relevancia está en función al SEO y el tema el otro es el marketing de afiliación es un tema muy específico en algunos negocios cuando se genera agentes que dicen oye mete mi código y este cuando entras acá mete mi código mete mi código entonces hacen publicidad dan su código las personas entran a esa página ponen su código y a ellos les dan les dan una comisión funciona en las casas de apuestas en ese tipo de cosas o en España funciona muchísimo hay blogs de moda por ejemplo hay gente que habla es un como le llaman un influencer y el influencer lo que hace es tiene ya un marketing de afiliación con una tienda entonces agarra ya pum y le ponen el lead calentito listo para que compre los pantalones en la tienda oye inclusive ahí mismo puede pedir el tema y el marketing de referido es lo que hacen ustedes cuando utilizan las plataformas de tipo urbana lo que hacen ellos es les refieren contactos a ustedes que en teoría también están reflejando un momento y están reflejando oportunidad y están reflejando lo que la persona necesita y quiere porque el que segmenta es la plataforma entonces si yo entro urbana obviamente no estoy buscando motos estoy buscando inmuebles y estoy entrando hoy estoy entrando en este momento y si hago un clic es porque me interesa ese inmueble entonces tiene un alto nivel de acercamiento a la conversión entonces hay que tener claro que en la medida que uno va bajando va segmentando mejor la segmentación perfecta es la del search ad porque yo mismo estoy declarando exactamente lo que necesito y el mensaje y el contexto tiene que ir cambiando lo que yo les decía si yo estoy en un mensaje de conversión como el que les hablé del seguro el ejemplo que les puse yo quería un seguro en ese momento estoy en un nivel de conversión de este nivel no estoy acá no estoy buscando a qué compañía de seguro importante hay en Perú no estoy en eso estoy acá y no somos capaces de responder se pierde ese negocio ¿preguntas hasta ahí? no esa es la ruta más o menos por eso ahí es donde se mueve ahora acá se se genera una paradoja la paradoja del valor en el mundo digital empezamos a hablar de valor ¿no? para yo mejorar mis beneficios si es que yo tengo un bajo branding mis costos para obtener conversión son mucho más altos que si tengo un alto branding ¿se entendió hasta ahí? ya verifiquenlo en su propia vía del sentido común ¿ustedes son más proclives a comprar algo que conocen o no? sí eso es lo que refleja esta gráfica es decir si yo quiero venderte algo si yo quiero venderte algo que no conoces el costo para que lo compres es mucho más alto o sea tengo que decirte más cosas tengo que ofrecerte más cosas darte más rebajas invertir mucho más en tecnología para estar en el momento adecuado en el instante adecuado tengo que invertir mucho más dinero pero si yo te conozco los costos de invertir para que tú conviertas son más bajos ¿se entiende? ¿mejor? esto es una esto es una axioma en el mundo digital a ver se la pongo de otra manera todos conocen Toyota si necesitan un auto y tienen una buena imagen de Toyota ¿cuánto tiene que invertir Toyota para que le compres? si fuera una marca china para que le compres ¿cuánto tiene que invertir? tiene que decir ¿sabes qué? te regalo una casa para que te compres el carro entonces el costo de la transacción es muchísimo más alto porque no hay branding entonces cuando no hay branding cuando nadie te conoce cuando no has creado valor o sea me faltó decir algo al inicio en el mundo del marketing el valor se sostiene en la marca el comercio vendió urbania en 20 millones de dólares básicamente lo que vendió es la marca 20 millones de dólares el valor se sostiene en la marca entonces si yo no tengo marca el costo de transaccionar es muy alto es alto cuando yo tengo marca el costo de transaccionar es bajo entonces ¿cuál es el nombre del juego que vamos entendiendo? yo le dije al inicio esto es para gerentes que miran en estrategia ¿cuál es el nombre del juego? el mediano y el largo plazo ahí es donde uno va construyendo valor ¿ahora sí está claro esto? este a ver hacemos una un voy a querer irse te van a avisar me van a avisar unos minutos más ya mientras vamos a hacer un poquito de de trivia este para uniformizar este ¿qué cosa es una visita? un poco para ir familiarizándonos con el lenguaje digital ¿qué es una visita? ¿cree que entrar a una web una página web entrar a una página o sea acá es que yo entro a una página o a una aplicación es una visita ¿qué cosa es un usuario único? ¿un usuario único o un browser único? no ¿cuál es la diferencia entre visita y usuario único? un usuario único puede tener varias visitas si una persona en un determinado periodo de tiempo tiene varias visitas es un solo usuario único o sea si yo navego con mi navegador en la página del comercio durante todo el mes de agosto o el todo el mes de diciembre soy un usuario único o sea un browser en un determinado periodo de tiempo entonces yo ¿cuántos usuarios únicos tiene el comercio? 15 millones ¿cuántas visitas? 60 millones ¿qué significa? que 15 millones han hecho 64 millones de visitas es decir obviamente un usuario único ha entrado varias veces a la página entonces tienen que tener cuidado cuando trabajan temas de analítica si les dicen usuarios únicos o les dicen visitas a veces los marqueteros o los otros corredores o los otros corredores o los otros corredores pueden utilizar indistintamente la terminología a su favor cuando uno quiere aparecer más bonito en la foto y ve que subieron las visitas pero no subieron los usuarios utiliza visitas sino al revés expandí la base pero con poca poca visita entonces utiliza usuarios hay que tener cuidado porque no es lo mismo cuando una página tiene muchos usuarios únicos no, vamos a adelantar ahorita llego a la parte de engagement que es lo que quería que quería ahí te voy a explicar solo para para ir perfeccionando el concepto sesiones ¿qué sesiones? la visita genera una identificación es un criterio un poquito complicado pero es casi parecido a una visita pero la sesión está identificando quién es el que está navegando si por ejemplo puede que no puede que no puede que yo entré a una página estoy navegando es una visita salí entré después de 10 minutos es otra visita pero es la misma sesión porque la página está configurada para determinar que la sesión no caduca sino hasta los 10 minutos hay páginas que tienen media hora 15 minutos y matan las sesiones para que no se le generen demasiadas cargas en la base de datos entonces cuando les hablan de sesiones también es un concepto algo distinto al de visita que tiene que ver con la identificación de la persona que está entrando entonces recuerden si yo entro a una página entro y salgo entro y salgo entro y salgo entro y salgo estoy en la misma sesión probablemente estoy en la misma sesión si entro mañana ya la sesión se borró con toda seguridad voy a entrar y voy a hacer una nueva sesión entonces la visita puede ser de este tamaño y las sesiones van a tender a ser menores también hay que mirar eso cuando uno mira la analítica ¿qué cosas son páginas impresas? yo entro a una página es una visita hice cinco clics a diferentes partes de la página eso son páginas impresas o sea los clics que yo hago dentro de una visita los cada click también se llama hit cada click o hit que yo hago entonces también cuando les hablen batimos el récord de tráfico tenemos 40 millones de páginas impresas eso tiene trampa eso tiene trampa porque las páginas impresas es una o sea yo cuando tengo una visita tengo un número de páginas impresas normalmente una página tiene una estadística tres, cuatro, cinco por visita entonces cada visita me genera cuatro páginas impresas entonces probablemente depende del negocio de una visita salen cuatro entonces si yo tengo 10 millones de visitas probablemente tenga 40 millones de páginas impresas entonces puedo utilizar la información como quiera por eso que hay que tener claro que es un usuario único que es una sesión que es una visita y que es una página impresa ¿si? que no es lo mismo que impresiones es otra cosa mejor no le digo eso porque y ahora si viene la palabra engagement ¿qué cosa es una página que tenga engagement? el nombre lo dice pero yo defino el engagement con indicadores objetivos o sea yo puedo saber si una página tiene engagement o no tiene engagement por ejemplo ¿qué pasa si una página tiene 10 millones de usuarios únicos y tiene 10 millones de visitas en un determinado periodo ¿tiene engagement? no ¿quién dijo sí? ¿por qué? 10 millones de visitas 10 millones de pero si 10 millones de personas digamos que son personas de usuarios tienen 10 millones de visitas en un determinado tiempo ¿qué cosa hicieron en la página? solo hicieron un clic solo hicieron un clic y lo más probable es que hayan entrado a la portada ¿no? entraron a la portada uy esto no era y se fueron ¿no? es lo más probable lo más probable es que esa página tenga altísimo rebote ahora vamos a ver qué cosa es rebote entonces engagement ¿qué es? cuando tiene ratios relativos más altos si yo tengo más visitas por usuario tengo más páginas impresas o más páginas vistas por visita tengo 10 páginas vistas por visita se supone que la página tiene engagement significa que cuando una persona entra cliquea varias cosas eso es usabilidad ¿saben qué es usabilidad? usabilidad es la técnica que te facilita la vida dentro de una página que hace que el mundo sea fácil dentro de la página también en temas de usabilidad hay que tener cuidado porque si yo te hago la vida de cuadritos dentro de la página vas a tener bastantes clics y no significa que tengas engagement ¿no? no cuentas lo que quieres ¿no? maldiciendo a la página estás cliqueando por todos lados entonces hay que balancear hay que tener cuidado ¡ah! tengo un montón de páginas vistas oye pero tu indicador de UX es un desastre entonces tienes que hacer un rediseño a la página entonces el engagement es cuando yo puedo mirar las cifras en mi analytics y mirar y decir ¡ah! cuando entran los usuarios o mejor dicho los usuarios tienen una cantidad interesante de visitas y las visitas me están generando clics en las páginas que yo quiero que generen clics la página tiene engagement ¿ok? ese indicador es importantísimo porque una página con engagement adivinen que cosa hace mejor se va al SEO ¿qué es un rebote? ¿qué pasa si una página tiene 80% rebote? una página con alto rebote o una página el rebote es cuando tú entras a una página y no haces nada más que irte o sea o sea entras y cierras y te botan entonces ¿qué pasa? cuando uno hace todo esto está amarrado cuando uno hace las técnicas de branding con banners así como les decía como acequia así de regadío le va a llegar a todo el mundo entonces la gente va a cliquear pues cliquea entra y a mí ¿qué me importa? y va a cerrar ¿qué va a pasar? esa campaña va a tener 95% de rebote y va a pasar o sea hay campañas que tienen pero tienen tráfico por eso que les hablé del tráfico tienen visitas oye pero mira un montón de visitas ojo que eso hacen las agencias no todas por si acá llega una agencia no quiero chocar hacen eso mira te aumenté las visitas pero mira el rebote hermano el rebote el 95% significa que el 95% de las personas que entraron no hicieron otra cosa que irse esa campaña está botada a la calle esa plata está botada a la calle y eso hacen muchísimo porque te quieren vender una herramienta que es de branding como si fuera de conversión y no es pues ¿no? entonces este el rebote es un indicador importante de la salud de una página una página transaccional debería estar por los 30% de rebote sin mayor problema 30 hasta 40 pero eso no lo pueden medir por ejemplo si haces una publicidad en Facebook eso no tienes como medir como saber si si claro en el analytics el problema es que cuando haces cuando haces la publicidad o sea a ver yo personalmente jamás hago publicidad en Facebook o sea hago la publicidad en Facebook pero la traigo a mi sitio porque en mi sitio yo puedo medir todo yo puedo saber la calidad del tráfico puedo retener a la gente puedo saber quien es puedo atacarlo con correo electrónico puedo hacer lo que quiera pero si Facebook es el que me da la información no me sirve mucho vamos a ver entonces está claro ahí a ver otro tema estos eran los ratios que les decía ¿no? ¿qué cosa es un click to rate? es cuando yo quiero medir en una campaña los clicks que me interesan sumar al objetivo ¿no? entonces si yo tengo un 3% de click to rate significa que esa campaña o esa estrategia de cada 100 visitas 3 hicieron lo que yo quería que hiciera ¿cuál es el click to rate de una campaña de banners en el comercio? ¿quién cree cuál es? más o menos ¿quién tiene ni idea? 0.1% 0.1% cliquean el banner complicado ¿no? tienes que lanzar pero en camión los banners para que los cliquean el costo por lit es cuando yo agarro el costo de mi campaña y lo divido entre el número de éxitos del número de éxitos yo defino el éxito como quiero el éxito es que me lleguen un formulario el éxito es que me llamen el éxito es que me pongan tal cosa el éxito es que lleguen hasta tal página entonces invertí no sé 100 dólares y digo 100 dólares entre 10 10 éxitos me costó 10 cada uno ya está punto una landing page la landing page es una cosa muy maltratada en el mundo del marketing pero es la clave el landing page es el sitio en el que cae una persona cuando cliquea una publicidad ¿alguna vez les ha pasado que han cliqueado un correo o algo y va en 404 no va para ningún lado pasa eso gastan en el marketing en el canal donde quieran lanzar la campaña y cuando cliqueas no te llevan a ningún lado a mí me ha pasado o llegas a un sitio donde cheques esto no tiene nada que ver con lo que me hablaron en la publicidad el landing page es el que tiene la capacidad de capturarte es el que tiene la capacidad de decirte oye ven para acá ese landing page es donde tú dices donde hago el landing page lo hago en face lo hago fuera por ahí preguntaron si debo tener mi web o no voy a tener mi web depende de donde quiera yo capturar el valor lo que si tengo claro es que mi landing page es la puerta de entrada a mi tienda entonces si yo imagínense que ustedes tienen una tienda y en la puerta amarran al perro este no ponen una persona que le lo lo este lo no le pide su documento su documento ponen al vigilante esos que se esos que les encanta este maltratar a la gente veinte ranas y hay gente que pasa eso te hacen una campaña clic te sale un formulario que tienes que llenar hasta la talla de zapatos que tienes entonces te vas pues entonces es igual como si tuvieras una tienda si tu eras una tienda música bonita olor bonito comodidad que te provoca entrar no inmediatamente si señor en que le ayudo si venga para acá déjame déjame moverme entender un poco de que se trata entonces un poco lo que hay que hacer en los landings es eso entonces que pasa ahí es donde uno empieza a decir conviene tener web o no conviene tener web el tema es si yo pienso en el largo plazo si yo me baso mi estrategia en facebook ¿qué pasa si mañana el señor Zuckerberg decía quebrar todo tu valor se fue por ahí estoy espiando le dije Zuckerberg palabra clave palabra clave para aprender a mi me ha pasado también eso de verdad que sí entonces este ya entonces yo digo no pero yo quiero mantener todas esas cosas que están ocurriendo dentro de mi dominio para poder controlarlo entonces ahí vale la pena que tengas tú tu propia landing ahora una landing es eso una landing es aterrizaje pero puede tener dos paginitas más o tres ya se convirtió en una web ¿estás cuenta? eso es lo que hay que ver dentro de cada estrategia ¿qué tan largo plazo estás mirando tu negocio? no sabes qué traje 10 blue jeans y los voy a vender en Facebook no te gastes la idea de tomar una y qué tan largo plazo o sea si es un negocio no es lo mismo ser un negocio que ser una empresa o sea si es una cosa de largo plazo en la que yo quiero acumular valor quiero hacerme conocido quiero empezar a transformar las cosas para hacer las vidas y toda la cuestión voy con mi estrategia no sabes qué he traído un container y lo quiero vender todo y chao me diga otra cosa no hagas una página web usa MercadoLibre quiero que esa es la última la última trivia indexación el embudo el embudo de venta ah perdón me pasé el embudo este de acá el famoso embudo de venta es no todo el tráfico que llega a una página tiene la misma calidad ni tiene el mismo momento acuérdense unos van a estar en Backward otros van a estar en Forward algunos van a estar dando vueltas de curiosidad otros van a estar muy cerquita de convertir entonces lo que uno desarrolla es la manera de gestionar primero identificar dónde está por ejemplo nosotros trabajamos con Comentel manejamos el embudo de ventas de la página de e-commerce uno compra teléfono entonces una persona agarra entra y entra a ver un iPhone un EX no sé qué cosa verá entra a la ficha y se va nosotros a los X minutos pum le llega un correo con el teléfono que había estado mirando y le digo continúa tu visita no te vayas regresa lo traemos de vuelta pasa la evaluación que tiene que hacer y se va le volvemos a mandar por ejemplo un mensaje de texto lo volvemos a traer entra al carrito de compras donde ya va a comprar y se va entonces lo que hacemos nosotros le mandamos el carrito de compras por correo ese es el embudo que va bajando exactamente solo te falta un click o te doy el 10% de descuento cierra ahorita ya o sabes qué lo mando al call center en automático entonces al call center se le levanta y lo llama señor usted está terminando tiene algún problema para pagar de repente le ofrezco otra si justo acá y vende ¿cuánto se recupera de ahí? un montón de plata un montón de plata de transacciones que se iban a quedar botadas porque no se manejaba el embudo como tenía que ser entonces cuando uno entiende dónde está cada persona en cada una de sus visitas uno puede desarrollar acciones en función a dónde está eso se llama gestión del embudo ahora se puede hacer manualmente si si vendo cuatro cosas normalmente eso para otra vez se requiere tecnología atrás para que la tecnología se encargue de hacer vamos a ver más adelante cómo es que se maneja eso la indexación la indexación la indexación es ¿se acuerdan que les decía que Google se alimenta de las páginas web del mundo? la indexación es un poco qué tan rico eres para Google ¿sí? o sea exactamente qué tan productivo qué tan rico eres o sea las páginas tienen capacidad de generar cada click que tú haces va generando impresiones ¿no es cierto? por eso les hablaba va generando impresiones las impresiones tienen URLs ¿saben lo que es la URL? la dirección de arriba ¿ok? cada vez que se genera una página distinta por ejemplo ustedes agarran y hacen un filtro yo quiero filtrar no sé pantalones verdes pantalones verdes y se genera una URL que diga pantalones verdes ¿ya? esa es una página nueva que se está creando ¿ok? Google lo que va a hacer es leerla 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 y la va a leer y la va a leer y va a empezar a leer todas las las URLs internas que se generen de la página lo que hace Google es manda su arañita y lee todas esas cosas eso se llama indexación a mejor calidad de tu página más índices levanta o sea mejora la indexación al haber más indexación tienes mayor probabilidad de que la gente te encuentre en Google eso se llama SEO ese es uno de los factores de SEO una recetita del SEO una de las cosas que tienes que hacer entonces indexación cuando una página tiene muy buena indexación significa que tiene buen SEO significa que tiene buen sabor para Google significa que la cosa está bien la página está bien construida está generando buenas URLs está generando suficientes hay páginas que tú entras y dices por ejemplo artículos de moda blue jeans de blue jeans hay blue jeans cortos blue jeans de verano blue jeans de invierno blue jeans y a partir de ahí ya no te generan ninguna URL entonces pierdes toda la posibilidad de generar todas las combinaciones para que Google las indexe y a mayor cantidad de indexaciones mayor probabilidad de que Google te encuentre no yo solo tengo blue jeans yo tengo una página indexada cuando podría tener todas las combinaciones matemáticas combinaciones de n por n que podrían darse no el hash es otra cosa el hash es otra cosa se generan URLs por ejemplo ustedes que conocen el mundo inmobiliario bastante bien yo puedo ganar y decir a ver urbaña slash departamentos slash miraflores slash dos cuartos esa es una URL ok pero imagínense porque está construida de esa manera si alguien buscó tres cuartos va a ser la misma URL solo que en lugar de decir dos cuartos va a decir tres cuartos y debe cuatro cuartos y luego cinco cuartos y cada combinación que hagan de los filtros se va generando al final la misma URL con una terminación distinta cada una de esas Google la va tomando y la va digiriendo entonces ¿qué va pasando? en lugar de tomar una toma un montón entonces cuando yo busque departamentos la probabilidad de coger una de urbaña es mucho mayor porque estoy indexando un montón de páginas ahí pero si yo hubiera hecho la página de urbaña diciendo urbaña slash departamentos todas las combinaciones posibles distritos distritos versus cuartos versus baños pero todo eso se perdieron entonces yo solo generé dos páginas o una página indexada entonces la probabilidad de aparecer en Google cuando alguien me busca se reduce un montón entonces la indexación tiene que ver con eso ¿quién la genera? ¿quién crea la indexación? quien desarrolla la página quien desarrolla la página el que desarrolla la página es el que tiene ¿de lo que ingresas? ¿ah? de lo que ingresas a las propiedades por ejemplo pero si la página está mal construida tú puedes tener 500 millones de departamentos y no te genera índice te genera un índice que es departamentos nada más tiene que estar bien construida la página claro ¿y hay alguna empresa o alguien que pueda hacer una auditoría de una página? ¿sí? dos minutos ¿sí? ah ya te voy a llevar a la página vándame al otro lado de la auditoría eh audiencias y segmentación que tienen que ver con lo mismo audiencias y segmentación un minuto y termino tremendamente importante por lo que hemos estado mirando audiencias y segmentación significa que ustedes conocen a su mercado conocen su público cuando uno hace un negocio en el mundo le llaman el mundo VIX el mundo real uno más o menos conoce a la gente entró a la tienda ay yo la saqué ya sé quién es pum pam y ya está en el mundo digital tú no sabes quién es pero están ahí cómo sabes quiénes son cómo sabes cómo actúas cómo sabes cómo interactúas con ellos con qué lenguaje por a través de qué medio eso se logra a través de las audiencias y segmentación de esas audiencias entonces yo puedo tener segmentaciones genéricas que es lo que hacen los banners que es ah esto este es este aspiracional le debe gustar seguramente la zapatilla asumen pues que le gustan las zapatillas pero yo puedo tener otros mecanismos en los cuales digo este está buscando zapatillas ahorita pum disparale zapatillas o como les contaba Dentel yo puedo decir este está a punto de comprar un iPhone X ese es un segmento así pero así listo para ese es un segmento chiquitito yo pum le lanzo y convierto entonces conocer mi audiencia y conocer la segmentación de esa audiencia es tremendamente importante para realizar un marketing digital y conocimiento de mercado digital adecuado no se asusten si no han entendido todo lo que les he dicho poco a poco como les dije será un tema de una visión general me están ahí haciendo gestos para que me caiga al break al break ahora vamos a revisar un poco para ir terminando con esta parte los tipos de tráfico que nos podemos encontrar dentro de un sitio web que están directamente relacionados con las campañas que se realizan ¿si? a grandes rasgos tenemos el tráfico directo orgánico referido y pagado ahorita les explico el detalle de cada uno el tráfico directo ocurre cuando una persona digita la URL directamente en el browser mercado libre urbano el comercio directo obviamente para que eso ocurra tenemos que conocer la marca si alguien conoce si alguien no conoce mercado libre puede digitar mercado libre no, no es cierto por lo tanto esto está atado a qué tipo de estrategia o sea si yo quiero tener tráfico directo ¿a qué tipo de estrategia? no, no esto no es SEO estoy directamente escribiendo el nombre de brandy de marca o sea yo tengo que conocer la marca para poder escribirla entonces ¿esto qué se convierte? lo que pasa es que es una manera de entender los negocios como anteriormente no se tenía mucho criterio esto es un activo digital por eso que los sitios web se llaman activos digitales que una persona pueda entrar y escribir el nombre y que levante el sitio web esto es un activo digital lo que pasa es que está en el mundo virtual pero esto es valor acá hay valor créanme que yo me he pasado horas de horas explicándole al directorio del comercio como que la gente agarre y escriba el comercio y que lo hagan 25 millones de personas era un activo tremendamente importante y no me entendían o sea porque entendían que más valor les daba una rotativa que eso y esto tiene hoy muchísimo más valor que una máquina dentro de una dentro de una planta entonces cuando yo les hablaba de que las estrategias se dan a mediano y a largo plazo es cuando las marcas se van construyendo y se van se van este sosteniendo en el tiempo es que ocurre este efecto ahora van a ver les voy a mostrar el valor que genera como es que se genera en páginas más conocidas entonces esto es lo que es tráfico directo que está relacionado con una estrategia de branding acá podemos ver algunas estadísticas por ejemplo que son estadísticas reales del mes pasado acá me dice que tiene mercado libre tiene 3.46 13.46 millones de visitas en el periodo que les estoy diciendo promedio mensual de acuerdo cada visita se queda en promedio 5.35 minutos ¿tiene engagement o no? 5 minutos de promedio de 13 millones de visitas multipliquen en tiempo ¿cuánto tiempo es? cada una me genera 6.76 páginas impresas cuando entran a visitar mercado libre y tiene un bounce rate un rebote de 35 buenísimo o sea que el 65% del tráfico que entra hacen más cosas que irse solo el 35% no hacen otra cosa más que irse acá hay un detalle importante el 55% del tráfico es móvil y esto se repite casi y es una tendencia que va ocurriendo permanentemente los tráficos cada vez son más móviles ¿por qué? porque la gente está en sus móviles porque la gente está en la calle porque la gente todo el tiempo está con el teléfono acá oye tal cosa a ver a mí me pasa oye tal cosa a ver todo el mundo está con el teléfono no significa que la gente no entra al desktop significa que entra mucho más al móvil todo el mundo tiene los teléfonos en la mano los correos la gente los lee en los móviles entonces es natural que si yo clique un correo me voy al móvil y esto es bajo porque Mercado Libre tiene una manera por su estrategia de negocio que es muy de negocio entonces también trabaja todavía el desktop bastante esto no está acá esto está creo que hay otra hay otra pero no creo que tengan ese dato muy desarrollado aquí debe ser parejo pero es importante tener en cuenta esto entonces los que tienen pensado hacer estrategias que dicen no vamos a hacerla para el desktop no más ya están quedándose afuera del 55% del mercado y esto es como le digo esto está bien conservador normalmente el móvil es 70% 75% miren esto esto es el tipo de tráfico que tiene esta página yo tengo tráfico directo que es el que entra desde la marca tengo gente que entra desde los emails gente que entra desde otras páginas que cliquean y se van a Mercado Libre que son los referrals social 3.51 esto es lo que traen todas las redes sociales le traen el 3.51% de tráfico organic search ¿quién es este señor? Google la mitad del tráfico del organic search que se llama tráfico orgánico porque no es pagado tráfico orgánico que llega solito la mitad de este tráfico orgánico es de branding y ustedes dirán ¿cómo puede ser de branding? es que nosotros tenemos bueno o mala costumbre pero costumbre al fin y al cabo de entrar a Google y poner la marca en el buscador entonces entramos a Google y ponemos Mercado Libre y cargan las entradas cliquen y me voy a Mercado Libre en realidad eso es branding porque estoy buscando Mercado Libre entonces normalmente en la mitad del tráfico orgánico suele ser de branding entonces yo tengo de aquí del 60% que es orgánico tengo el 30% del tráfico total que es branding más el 26% tengo casi el 60% del tráfico de Mercado Libre que sustenta su negocio que viene de dónde? de su marca de su marca de su branding de su 80% no pues de este 60% quita el long tail ahorita les voy a explicar lo que es long tail la mitad de este es branding puro es gente que pone Mercado Libre en Google eso el buscador lo considera como que fuera orgánico en realidad es una trampita no es orgánico es branding porque la gente está poniendo Mercado Libre entonces si sumas la mitad del tráfico más el directo que si es directo completito que lo escriben en el navegador sumas ambos 60% del tráfico de Mercado Libre viene de su marca ¿es importante la marca o no es importante la marca? si es importante no le voy a explicarlo a usted todavía porque después se me da y solamente el 8.20 es paid search o sea todas las estrategias de marketing 8.20 se dan cuenta que atrás de estas cosas empiezan a haber mitos como el valor empieza a acumularse en lo que es long lasting en lo que va durando en el tiempo la buena del orgánico es que funciona solo pero no tienes que hacer ninguna campaña y la gente sigue entrando y la gente te sigue buscando porque la gente ya incorporó ese activo como parte de su vida el long tail es específicamente el trabajo del CEO es que yo pongo patines y me aparece Mercado Libre patines o sea yo no pedí Mercado Libre yo puse patines o sea ahí lo que estoy yendo es directamente al producto que yo necesito para que aparezca Mercado Libre al costado de patines es todo un trabajo de CEO un montón de trabajo en el posicionamiento pero de todas maneras vas a entrar a través de branding a través de no necesariamente yo puedo poner ahora van a ver yo puedo poner yo les he contado lo del seguro seguro de autos yo no pedí interseguro no, no, no pero yo lo tengo yo tengo mi página Google en Google hago Google para buscar ¿en qué otra forma puedo buscar? no, yo sé yo tengo Google montado pero si tú tienes la marca fijada en tu cabeza por ejemplo si tú tienes la marca Mercado Libre tú vas a poner Patines Mercado Libre o en el browser o en el Google en cualquiera de los dos si es en Google va a caer aquí branding va a caer acá y si lo pones en el browser va a caer acá pero si tú solo pones Patines y no pones la marca no, no pueden tener marca pero yo pongo Patines Viaje de Varadero ¿qué me aparece en el buscador? me aparecen un montón de agencias de viaje ¿no es cierto? por eso igual yo pongo Patines y me aparecen Mercado Libre Linio un montón ¿cuál me aparece primero que cuál? pues si me estoy adelantando en el tema por eso no puedo entrar a un Taylor ¿ves? ¿por qué se hace usted? el que tiene mejor SEO el que tiene mejor SEO es el que va a aparecer más y van a ver ahorita las probabilidades de click ok solamente eso lo quería contarles y acá del comercio algo parecido es una marca archiconocida 73% en un móvil 43.27 millones de visitas 3.50 promedio mira que tiene alto rebote pero esto hay que entenderlo por el VX ¿por qué? ¿qué hace una persona cuando entra a la página del comercio? entra comercio y rolea la pantalla ¿y de ahí qué hace? se va no haces nada más que quedarte en la portada mira los titulares y te vas claro o sea si ya empiezas a cliquear ya estás en el otro lado pero fíjate tienen 3.5 minutos de permanencia significa que yo entro y me enleo los titulares y me voy entonces sumo al rebote pero sigo manteniendo buen tiempo de visita porque para que tenga tanto 43 millones de visitas con ese tiempo no es malo no es malo y acá también ocurre lo mismo 60% tráfico orgánico de lo cual la mitad es de branding les aseguro que es de branding 30% y 26% directo otra vez casi 60% que corresponde a la marca básicamente marca social 11.54 porque es una página de contenido que permanentemente está posteando en Facebook ¿saben que Facebook solamente muestra el 3% de los posteos orgánicos? ¿no? o sea de todos los posteos que tú haces en Facebook desde tu lugar de Facebook solo el 3% lo ve en tu tu mercado potencial cuando es orgánico o sea cuando es sin pagar entonces ¿por qué si le trae más tráfico al comercio? porque postea todo el tiempo noticias, noticias, noticias noticias, noticias entonces le aumenta la posibilidad del tráfico ahora miren esto esto es lo que les decía de orgánico de branding yo estoy escribiendo en Google esto es Google yo estoy escribiendo en Google el comercio y cliqueo acá acá me aparece como orgánico porque está viniendo de Google pero yo estoy poniendo la marca ¿estamos? listo para que esto aparezca también tengo que hacer cosas en SEO ya precisamente más técnicos ¿qué es lo importante ahí? el tráfico cuando yo trabajo branding ¿a dónde va a ir? cuando yo trabajo branding ¿dónde es que va la gente? ¿dónde va a caer la gente? ¿cuál va a ser el landing? el landing page casi con absoluta obligación ¿a cuál? o sea ¿qué parte de la página web? a la portada a la portada o sea con absoluta seguridad cuando trabajo branding la cara de entrada es la portada del sitio no es una locura lo que les estoy diciendo porque muchísimo tráfico se da cayendo en landings hacia adentro del sitio ahorita les voy a explicar que es el ontel entonces ¿qué pasa? el landing page por eso les decía hace un rato el landing page se convierte en el arma en el cual yo atrapo a la persona cuando trabajo mi branding la persona cae en el landing page que es la portada del sitio necesariamente va a ser la portada y yo aquí tengo que empezar a trabajar ¿cuál es la primera impresión del cliente? es como cuando entro a una tienda les decía yo entro a una tienda y en la tienda me reciben bonito me tratan bien me invitan mi vasito de agua helada yo está simpático me quedo en la tienda ¿no? este y voy mirando un poco lo que me interesa y según eso el user experience la experiencia del usuario es la que va permitiendo que la persona vaya entrando entonces yo entro a una tienda voy mirando y la tienda inteligentemente está preparada para ir metiéndome a mí en los temas en los que a mí me interesan porque se da cuenta que yo voy mirando más unas cosas que otras que voy prestándole atención a unas cosas y no a otras entonces la página está diseñada o como puede estar diseñada una tienda para invitarme a mí a seguir por mi camino y a profundizar mi visita dentro de la tienda ese es el UX cuando escuchen UX eso es el UX el user experience la experiencia del usuario cuál es la experiencia que tengo yo de poder salir solamente de la puerta y profundizar en el consumo en el sitio y a llegar inclusive hasta el tema de la compra y terminar con la coventa ¿no? les decía hace un rato que todo esto si bien es cierto tendría que tener un ejército de gente atrás para poder ver lo que ocurre todo es para eso existe la tecnología o sea hay algo que se llama marketing automation que son ya los algoritmos que se trabajan a nivel tecnológico para que vaya detectando qué es lo que ocurre con el usuario a lo largo de su visita que también es el embudo y vaya poniéndole cosas o vaya llevándolo por donde quiera entonces por ejemplo si yo estoy entrando a una categoría determinada en la página la página puede empezar a darme mensajes específicos para yo ir para llevarme hacia donde yo quiero ¿hay chatbots? claro hay mecanismos hay chatbots hay popups hay focus hay este inclusive contenido en la misma página que puede cambiar de acuerdo desde el content manager donde se administra el contenido puede decir si entra a este segmento en lugar de que aparezcan este tipo de contenido que aparezcan este tipo de contenido o sea hay una serie de cosas que se pueden hacer este cupones ¿no? depende del tipo de página depende de la estrategia lo que les digo es que si yo uso branding y llego a la portada hay toda una tecnología atrás hay toda una técnica atrás que permite que eso que está en la portada vaya bajando hasta que se convierta ¿si? ¿preguntas ahí? ¿está claro? ahora sí ¿qué es el tráfico orgánico en sí mismo? el tráfico orgánico es todo aquello que viene de los buscadores sea branding o no branding ¿ok? los buscadores en otros lugares del mundo Bing tiene Yahoo tienen peso acá es básicamente Google realmente cuando uno mira las estadísticas en Analytics lo que se mueve en Bing o se mueve en Yahoo no llega ni al 5 o 6% entonces básicamente son estrategias basadas en Google que funcionan así y ahí si viene la pregunta de Maru el tráfico de SEO tiene esta forma ¿ok? esto es lo que se llama long tail ¿qué significa? que hay muchísimas 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 visitas dentro de una página que no están referenciadas al branding que no están referenciadas a a una página en específico como la portada sino que empiezan a caer dentro en las páginas interiores si un sitio tiene muchas páginas o muchas por ejemplo en el caso de una página de una tienda tiene fichas de artículos estas cosas son visitas a esas fichas que son pocas visitas por página estas acá son pocas visitas por página pero son un montón de páginas dentro del mismo sitio web ¿qué pasa? otra vez el caso de los patines si yo pongo patines y me aparece en google patines y cliqueo patines probablemente caiga en una de estas páginas que están aquí en el long tail de ese sitio la pregunta es ¿cuántas personas más pueden haber cliqueado la palabra patines? bastante menos que los que cliquearon la portada ¿no es cierto? es bastante menos entonces por eso es que esta parte de acá es más chiquita son menos visitas por por una por un artículo determinado para que me entiendan por un artículo digamos que cada página interna es un artículo determinado de mi tienda entonces yo tengo yo pongo patines la gente cae acá hay probablemente 50 personas más que hayan caído también en patines pero si voy a la portada al branding a la parte en la que entra todo el mundo hay un montón de visitas en la misma página que es la portada por eso que tiene esta forma esta parte de aquí es lo que hemos visto hace un rato lo que se llama branding ¿por qué? porque la página principal que se golpea en el branding es la portada por eso es que tiene un montón de visitas en una sola en un poco número de páginas que son la portada y las que tienen relacionadas con la marca pero estas de aquí son pocas visitas en un montón de páginas este es el trabajo propiamente dicho del SEO ¿por qué? porque con esto tú permites que el mercado o sea cuando tú indexas y apareces en los buscadores la gente va a entrar a tu sitio sin que tú hayas hecho una campaña necesariamente de branding sino que haya entrado directamente por acá por ejemplo yo busco departamento de Miraflores todo en Urbania cliqueo de repente ni siquiera estás dándote cuenta que estás cliqueando en Urbania a uno que busca simplemente cliqueaste y caíste dentro de Urbania entonces ¿qué pasa? como esto es un montón el stock de páginas es enorme esto genera un montón de tráfico y le genera un montón de salud de tráfico orgánico a la página porque empieza a generar un montón de tráfico un montón de tráfico entrando a páginas internas entonces no y te da el tráfico y te da conversiones porque acuérdense que cuando uno está buscando en Google algo determinado pongo departamento y aparece doy cliqueo acuérdense que estoy en un momento en el cual estoy en una actitud de búsqueda que ahorita necesito y lo más probable es que termine siendo un contacto si yo estoy buscando pelota de fútbol pongo y yo cliqueo y me encuentro con la pelota de fútbol lo más probable es que me la compre entonces estas páginas de acá son valiosas porque van directamente al producto directamente a la necesidad directamente en el momento en que una persona la necesita todo el trabajo de SEO se hace para que esta cola larga que se llama que es toda una teoría dentro del mundo digital sea lo más larga posible y pueda indexar un montón de contenido de la página entonces la página más saludable es la que tiene una cola bien larga porque significa que cuando alguien está buscando algo lo único que tiene que hacer es poner su necesidad y yo voy a aparecer primero cuando es algo que a mí me interese cuando es algo que yo esté vendiendo no sé si han escuchado cuando le están hablando del tema de Google les digan las keywords o las palabras claves que tenemos que posicionar estas son las keywords estas son las páginas que me arrastran el tráfico de long tail por ejemplo si yo quiero yo estoy en un mercado donde quiero vender una cosa simple pelotas de fútbol entonces yo agarro y construyo mi página pelotas de fútbol y pongo las pelotas de fútbol todo listo ya está la gente entra a Google y pone pelotas de fútbol aparezco yo cliqueo y ya está pero que pasa si yo no conozco el mercado y en mi mercado se dice balones de fútbol y yo pongo balones de fútbol la gente busca como balones de fútbol entonces nunca lo va a encontrar ese es el trabajo de la keyword yo tengo que saber qué cosa es lo que busca la gente busca departamento o como en un mercado cuando lanzamos una página en Centroamérica o busca apartamento o departamento o sea tú llegas para que me entiendan me pasó una cosa bien interesante en el en el cuando estaba en el comercio y había el tema de la revocatoria de Susana Villarán me llama el directorio a pedirme explicaciones de por qué nadie encontraba este la revocatoria de Susana Villarán en el comercio como era posible que no estaba indexando o sea suponía revocación Susana Villarán y no aparecía pues el comercio aparecía la república aparecía el comercio no aparece este perdón revocatoria y no aparecía el comercio para nada aparecía en todo menos el comercio entonces yo le decía a ver cómo han escrito los artículos y en todos decía revocación Susana Villarán entonces le digo pero cómo pueden pretender que indexe la palabra revocatoria si hay que escrito revocación no pero es que el manual estilo del comercio dice así está bien pero la gente no busca eso pues la gente busca revocatoria entonces si yo pongo porque yo quiero poner eso el mercado no lo encuentro y ya está hay una herramienta que se llama google trends entran a google trends que es libre y ahí ponen google trends de tendencia trends trends esto acá está google trends entonces tú acá en google trends lo que haces es por ejemplo escribes el departamento de miraflores y esto lo que te dice es cómo busca la gente departamento de miraflores comparado con por ejemplo proyecto inmobiliario con departamento en san miguel y te va diciendo cómo es que busca la gente cuál es la tendencia de búsqueda entonces cuando tú tienes que titular un aviso titúlalo como lo busca la gente no como uno quiere que aparezca de repente yo pongo aquí pongo bonito departamento no hay ni siquiera masa crítica para que me aparezca y yo he visto un montón de títulos de departamento y dicen bonito departamento nadie busca así así nosotros lo queremos mostrar ese es el mundo papel así es como en ese era el papel bonito departamento lindo departamento primoroso la gente busca así si tú titulas la página web si me dice o veis o anilas si se supone que debíamos poner ya departamento de miraflores en el subtítulo pero si tú pones ahí la descripción o título de tu anuncio vendo departamento a pesar que estamos en la secuencia de venta influye no no hay problema lo que pasa es que google no solo lee una cosa google lee un montón de cosas entonces el título es una de las cosas que lee del aviso del aviso es una de las cosas que lee la url es otra cosa pero es recomendable que yo ponga un pita y ponga sí no hay problema no hay problema lo que no tiene sentido es que titulen como en el papel si ustedes ponen primoroso departamento tendrían que esperar que alguien entre a google y ponga primoroso departamento si no no lo titulen así ¿me entienden eso? entonces en la medida que yo hago match con lo que la gente está buscando si yo agarro y digo departamento por ejemplo pongo voy a poner proyecto inmobiliario fíjense proyecto inmobiliario nadie busca así o sea alguien dice yo titulo mis avisos proyecto inmobiliario y todo el mundo me va a encontrar mentira nadie te busca así la gente te busca departamento o sea la keyword departamento tiene que estar o sea nadie primoroso departamento tiene que estar ok entonces esta herramienta sirve para ver lo que está buscando la gente o sea las palabras las combinaciones que hace la gente para buscar entonces si uno quiere titular de una manera la pone acá a prueba filtren que sea Perú porque puede ser que estén mojando en España y más o menos pongan los títulos y las keywords que van a ser tomadas por la gente cuando busca entonces esa parte del long tail es básicamente entender como la gente busca ya no es el branding lo que pasa es que cuando yo tengo buen branding puedo titular como me la gana porque la gente igual va a poner el comercio yo pose lo que quiera pero si yo no tengo branding todavía tengo que titular muy bien poner muy buenas keywords para aparecer en las búsquedas si no no encuentra nadie ¿me entienden eso? ¿me entienden el concepto? y ya y ya se me fue la presentación listo entonces esa es la historia del del ya esa es la historia del long tail entonces todo el trabajo deseo funciona para eso ahora les pongo un ejemplo si yo pongo congreso de la república y el comercio eso es long tail o es branding pero estoy poniendo la marca cuando yo tengo una poderosa marca en internet lo que yo ponga pongo mi marca y va a aparecer primerito si tengo un mal CEO así ponga mi marca ni aparece entonces la gente que quiere ver el congreso de comercio lo que está diciendo es quiero que aparezca la noticia de comercio relativa con el congreso y google lo entiende y lo pone de esa forma sin ningún problema pero si yo pongo esto si yo pongo congreso de la república fíjense la diferencia la otra era congreso el comercio ahora puse congreso ya no aparece el comercio primero vieron quien aparece primero porque que hace google con el CEO google imagínense que google es una caja negra una caja donde tu tiras pelotitas de colores si tiras todos los colores diferentes la probabilidad de coger cualquier color es la misma no es cierto pero que pasa si yo tiro 20 pelotitas negras y las otras de cualquier otro tipo de color la probabilidad de sacar una negra es muchísimo más alta es lo mismo que pasa con el CEO cuando yo tiro por eso les hablaba de la indexación tirar las pelotitas de colores equivale a la indexación si yo indexo un montón de contenido de un mismo sitio la probabilidad de que cuando alguien busque contenido relacionado con ese sitio aparezca es mucho más alta porque tiene un montón de pelotitas de ese color metidas en la caja pero para que eso ocurra tengo que trabajar el CEO bien ahora vamos a ver las características que tiene que tener el CEO en este caso Google además hace algunas excepciones ¿por qué cuando yo pongo congreso no sale primero al comercio? porque Google reconoce que hay una institución que se llama el Congreso de la República que tiene que seguir que tiene que salir primero porque es mucho más relevante que las noticias de un medio de comunicación entonces ¿a qué le da preferencia a Google? a la relevancia del tema si yo pongo si yo estoy vendiendo autos en Nuevo Auto y pongo Toyota no voy a esperar nunca que aparezca el Nuevo Auto primero va a aparecer primero la página de Toyota porque Google asume que el que está buscando es una persona racional y dice si alguien me pone Toyota le muestro Toyota la página de Toyota tiene que ser muy mala para que no aparezca Toyota le va a dar preferencia al contenido que supone que la gente está buscando Google supone cosas supone que el que busca es racional y que está poniendo las indicaciones le muestra lo que está buscando entonces le muestra el Toyota y después dice ya páginas de contenido que hablen de Toyota después de repente quiere comprar un Toyota a ver de las que páginas de compraventa de Toyota ¿cuál es la más relevante? la que tiene más tráfico ah ya me voy a Autopay con el recién me voy a Autopay entonces hay veces que uno dice ¿por qué no aparece esto? porque no aparece porque no te toca aparecer ahí si Depor pone una noticia de economía créanme que no va a aparecer Depor va a aparecer si pone una noticia de deportes entonces hay que entender ese tipo de cosas cuando uno hace temas de SEO ya eso era el congreso y eso eso es una típica keyword de long tail se da cuenta que yo puedo entrar acá yo puedo entrar a canal M clickeando una keyword congreso de la república acá no es branding porque yo he puesto congreso de la república y puedo haber clickeado cualquiera acá no estoy clickeando nada que tenga que ver con el probablemente al ver canal M me llame la atención y clicke ahí siempre va a jalar pero acá esto es orgánico orgánico puro es la keyword que yo estoy trayendo ¿si? ¿por qué es importante entonces el SEO? ¿por qué es importante trabajar en el SEO? porque el SEO me da la aparición en los buscadores y estas son aproximadamente las probabilidades de recibir un clic en tu contenido en función a la posición que aparece en la página de resultados de búsqueda quiere decir que si yo aparezco en la primera posición tengo un 59.59% eso es una cifra de Google 59, salud 60% de probabilidad de que me clique si aparezco segundo ya bajo a 15 si aparezco tercero 7 cuarto 5 ahora calculen si paso a la siguiente página ¿qué probabilidad tengo de que me clique? por eso el SEO es importante por eso es que se trabaja escuchan hablar tanto del Search Engine Optimization porque me da la probabilidad de cliqueo me da el momento me da estar en el momento donde la persona me necesita lo que yo les comentaba al inicio del tema de la póliza de seguro si yo hubiera puesto póliza de seguro vehicular y no hubiera aparecido Interseguro ahí en el momento que lo necesito yo no hubiera cliqueado Interseguro porque Interseguro ha trabajado todo su esquema para aparecer primerito eso es estar en el contexto en el momento indicado entonces ya la marca todo ya sabemos que va por un lado pero el SEO del ONTL es importantísimo porque permite estar en el contexto entonces si yo pongo departamento de Miraflores dos cuartos lo busco y aparece el departamento que estoy vendiendo la probabilidad de generar un contacto ahí y de venderlo muchísimo más alta que si no aparece pero hablando en castizo ya para nosotros que somos la mayoría empresas unicacionales es bien difícil tener un SEO o sea que nosotros lo que más nos conviene es hacer un SEO de ASPAE o sea posesionar ASPAE para que la relevan o sea por por consecuencia o sea me ubique hasta donde claro no necesariamente ASPAE no necesariamente ASPAE un poco para darles un adelanto de lo que vamos a ver en los siguientes 10 minutos es lo que hacen con Urbania o sea en Urbania está tu departamento y el SEO de Urbania te lo endosa a ti para que aparezca obviamente este ahí hay otro tipo de cosas o sea si pagas y encima pagamos para poder entrar para posesionarse si 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 esta Donita una página web está en dos páginas eso quiere decir tu SEO está muy posicionada como una página web está en dos tres páginas una página X no por decir su nombre dentro que tiene página web eso ya hay que hacer página web ¿no? ya entonces busco por decir que sea Aspire por decir su página web suya y busco y entra la primera página Aspire la segunda página Aspire la tercera página Aspire en búsqueda ah si aparece varias veces es que significa que tengo bastante contenido indexado a ver perdón este ¿por qué no hemos utilizado o continuado utilizando nuestra marca que es Aspire? esta es un país esta es un país suena tan brillante yo no puedo contestar eso porque yo no pertenezco a Aspire lo que pasa es que nosotros estamos posesionados Aspire Aspire es una marca de una asociación cuando uno va a buscar una casa un inmueble no busca no pone Aspire pone de vacaciones casa baña donde vivir entonces Aspire es la marca de Aspire de la asociación exactamente entonces la idea es crear la marca de mercado casa para que cuando la gente busque inmuebles es difícil exactamente profesor por favor podríamos dejar este tema para después seguir con el curso encantado muchas gracias este ¿cómo se logra un buen SEO? eso en términos general lo primero que tiene que tener es una tecnología adecuada un SEO sin la tecnología adecuada no va para ningún lado o sea piensen en esto Google se preocupa por su usuario por su lector por la persona que utiliza en eso basa su éxito que la gente lo use ok si fuera una mala plataforma la gente no lo usaría y se acaba su negocio entonces todo el trabajo de Google es que ustedes encuentren lo que necesitan lo más rápido posible entonces por lógica empezamos a deducir qué cosa toma en cuenta Google para hacer una página que carga lento aparecerá primero no aparece lo que hace Google es la manda para abajo porque Google controla como tira sus arañitas su crowd ve qué página levanta rápido y qué no entonces para que una página cargue rápido tiene que tener a nivel técnico otras características como que esté bien hosteada etcétera etcétera no tenga bloqueador es un tema técnico pero el tema es que tiene que cargar rápido inclusive Google da unos unos enlaces para medir el testing de cómo la arañita de Google está midiendo esa velocidad y te dice 90% 95% hay páginas les va a parecer increíble pero hay páginas de las más pintadas que tienen 30% 35% de velocidad de carga y eso los penaliza Google bueno tiene que ser responsive por lo mismo que les dije móvil el responsive significa que la página que yo puedo ver en desktop la veo acomodada en el teléfono y puedo operar con ella la página que ve el mercado ojo no estamos hablando acá de aplicaciones internas cerradas estamos hablando de las webs si Google prefiere mucho la web responsive responsive significa que es la misma web que yo construyo en desktop y que al momento de jalarla si ustedes cogen la esquina y la van jalando la página se va acomodando a cualquier tipo de pantalla Google premia muchísimo eso eso se llama también diseño líquido entonces cuando una página una web está construida con responsive eso lo premio la que no tiene responsive la penaliza las páginas los sitios que tienen engagement por eso les hablé de engagement al inicio cuando las páginas tienen buen tráfico son populares tienen buenas visitas por buenas páginas impresas por visita tienen visitas por usuario tienen bajo rebote Google las premia y las pone encima que otras ¿si? contenido relevante usar términos de búsqueda con énfasis pero de manera natural entonces yo no puedo decir ah yo vendo pelotas entonces en un párrafo vendo pelotas 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 o sea Google no es tonto vas a dar cuenta que lo quiero engañar y no las va a tomar en cuenta y lo va a penalizar entonces yo debo escribir debo manejar mi contenido de manera natural renovación del contenido y eso si pega directamente a los temas inmobiliarios cuando yo tengo páginas estáticas en los cuales no tengo actualización de stock Google va desincentivando la indexación de esas páginas cuando me tocó liderar el tema de Urbani Urbani tenía aproximadamente 12 mil 12 mil inmuebles y su nivel de rotación era bastante bajo en ese momento House Online perdón este a donde vivir tenía mayor tráfico que Urbani lo que hicimos ya internamente corporativamente el comercio se compra a House Online pero le metieron un esquema en que desde House Online se hacían las ¿cómo se llama? las publicaciones a nivel de destaque para Urbani entonces los agentes no destacaban mucho entonces para hacer un destaque en Urbani tenían que pagar entonces aparecían por ahí 500 avisos y no salíamos de los 12 mil que rotaban lento no le podíamos ganar a House Online perdón a donde vivir era muy difícil lo que hicimos fue cambiar el modelo dijimos ¿sabes qué? Oscar tráeme todos tus 40 mil inmuebles los meto dentro de Urbani y más bien Urbani es el que va a vender los destaques ese fue el modelo que hicimos en ese programa y más bien Urbani te va a pagar a ti una cantidad por cada inmueble que me entregues en el stock en ese momento Urbani se dispara a nivel de stock empieza a rotar el stock y se empieza a disparar en SEO y al dispararse en SEO lo pasa a donde vivir y se convierte en la página número uno o sea entre toda la estrategia que se hizo esa fue una estrategia fundamental para ganarle el primer puesto a donde vivir entonces la rotación del stock la rotación el contenido es súper importante porque Google a ver imagínense Google manda su crowd y dice a ver esta página tiene este contenido después de dos días vuelve a mandar y dice el contenido no cambió bajalo un poquito después de una semana vuelve a mandar hoy no cambió bajalo un poquito más no cambia nada o sea no está pasando nada en esa página pero si de pronto entra y hay otro contenido ah o está importante tengo acá vuelve a mandar hay otro contenido ah está importante y lo vuelve a mandar eso es más o menos lo que hace por eso que es tremendamente importante que las páginas de internet sea la que sea esté con contenido que se vaya renovando y que se vaya se vaya a dinamizar cantidad y calidad eso también es importante tenerlo en cuenta Google premia al contenido completo si yo tengo piezas de contenido donde estoy dando la información que tengo que dar Google lo premia si yo empiezo a poner no, 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 no y solamente pongo una foto y un título eso no va a pesar a nivel de SEO eso a nivel de SEO Google lo va a mirar y lo va a penalizar es decir ¿por qué? por ejemplo precio no hay dirección no hay cuantos no hay estos no hay pa, castiga entonces ¿para qué ponen los campos si no le van a dar a poner contenido? entonces si quieren que indexe si quieren que tenga SEO tienen que ponerle contenido tiene que haber contenido el contenido tiene que ser bueno el contenido tiene que ser este dinámico bueno tiene que tener URLs amigables una URL que uno pueda leer habitaciones departamentos seis milaflores dos cuartos tres no ahí si entra en algunos sitios dice no sé qué cosa slash xbwi z sino interrogación eso no sirve eso no lo lee Google mientras menos natural es más difícil de posicionar ahora la página cuando se construye tiene que estaría mostrarles la página tiene un montón de etiquetas se construye se llaman los metatags header 1,2,3,4,5,6 entonces la página tiene que estar armada de cierta manera para que el contenido calce en esos headers porque eso lo lee Google no ve la página web Google ve los metatags que están atrás a vuelta a vuelta a través de dejar la programa Google ve lo que ve es esto al lado los h1,h2,h3,h5,h6 este es el texto que le está diciendo Urbaña que debe guardar de su de su de su contenido para la portada están colocando una meta description que es encuentre el inmueble que busca o alquila desde tu propiedad en cualquier parte del Perú acá está la URL y acá está el título alquiler y renta de patatas entonces Google lo que lee es eso Google lee también si estás en la página sí Google lee esto no lee la página que lee los humanos Google lee esto esto acá esto acá tiene acá está meta name meta name meta name title meta name keywords descriptions las URL esto es lo que lee la arañita entonces si yo no construyo bien la página y no hago que coincidan los metas donde deben conseguir o utilizo algunos que no son los más adecuados otra vez entro a Google 3 y digo debo poner apartamentos en venta o debo poner departamentos en venta entonces lo analizo en Google 3 y digo no departamentos en venta entonces titulo la página como eso para que Google la pueda tener mayor probabilidad de hacer profesor ¿cómo llegó a esa página que dice auditoría? voto derecho botón derecho acá estas si son mías estas acá son aplicaciones que yo tengo cargadas ya ahora ya estas son las meta etiquetas encabezadas titulo etc bueno después ya requieren temas técnicos como que requiere un sign up para decirle a Google donde es que tiene que leer la información son temas técnicos no se preocupen y enlaces internos es la página tiene que ir diciéndole a Google por donde ir para leer todo lo que quiere y la popularidad es tremendamente importante porque si una página tiene tráfico Google va a considerar que es una página relevante y la va a presentar antes que a otra entonces a veces uno tiene poquísimas visitas y dice ¿por qué no indexas? tengo toda mi página técnica está perfecta es que no tiene popularidad no tiene popularidad es muy poco probable que indexe ahí si tengo que hacer un poco de campaña algo para darle un poco de tráfico y que Google empiece a darse cuenta que existe esa página y empiece a indexarla y empieza a aparecer pero por lógica pues si usted si Google trabaja para sus usuarios para sus lectores y la página no tiene popularidad dirá si no tiene popularidad es porque la gente no entra y si no entra es porque no es relevante esa es la conclusión que saca Google entonces yo te muestro la que tiene más popularidad porque todo el mundo entra y claro el pago que hagas tú como decía te mejora el cero pues a ver Google Google dice que no a ver cuando yo me pongo mirar estadísticamente me ha pasado que cuando prendo pauta misteriosamente mi cero empieza a mejorar no 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 lo va a reconocer jamás pero si yo tengo cifras estadísticas donde puedo mostrar que hay una correlación entre pauta pagada del search y el te dicen que no no tiene nada que ver lo que si tiene que ver es que las pautas te cuestan o sea terminan costándote menos si tienes un buen cero eso si porque la fórmula que utiliza Google para darte a ti la prioridad es relevancia que tiene que ver con el cero con la puja con la puja que se hace por la palabra que estás queriendo poner otras técnicas que se utilizan para tener un web cero es la parte que ya no es en el sitio sino es fuera del sitio por ejemplo tener backlinks el backlink funciona como cualquiera que puede haber visto alguna vez alguna investigación o algo que tenga que ver con literatura o con investigación científica si alguien te referencia y esa persona tiene prestigio inmediatamente transfiere el prestigio si yo escribo algo y de pronto agarra el MIT y dice como dice Ricardo Talavera ya pues ya estoy así funciona el backlink si uno uno logra de que tu página tu contenido tu dominio sea referenciado por alguien que tiene mucho mucho SEO a ti te va a ir recontra bien porque te va a transferir ese dominio para ti más que una persona una web o sea si el comercio te enlaza por eso que tú entras al comercio ves un artículo y cuando estás haciendo referencia no ponen el enlace no ponen el enlace o sea escriben la página pero no lo enlazan para no darle el prestigio para no darle el prestigio y de ahí lo llaman y le dicen pasa por caja claro pues luego tener popularidad en redes sociales también ayuda o sea si yo tengo un buen canal de YouTube que habla sobre mi página y tengo visitas y tengo mi Facebook y la gente tiene like también te suma al SEO porque Google lo que hace es hacer una un floteo completo de tu estrategia a ver estamos recontra atrasados ¿qué era esa? ya este es un pequeño resumen que lo van a tener ahí pero básicamente lo que les dice esto es en términos de alcance costo unitario y efectividad lo que son pautas pagadas lo que es campañas pagadas y es un poco lo que ya vimos hace un rato o sea que básicamente este es un resumen tengo banners banners en banners en retargetizados los web push los cupones los mailings los search o sea la publicidad en Google también Google hace retargeting este sí es súper poderosa mensajes de marketing y conversión asistida esto es básicamente estrategias de marketing pagado que se van acercando de lo que es branding donde el alcance es mayor siempre con esa lógica yo tengo un alcance mayor ok y obviamente es más barato porque el costo unitario es menor pero la efectividad también es menor o sea esto es una compensación ah yo voy a hacer banners vas a tener un buen alcance vas a tener un bajo costo pero vas a tener poca efectividad ok y si me voy al otro extremo voy a hacer publicidad en en AdWords voy a tener un poco alcance pero voy a tener un costo unitario alto pero voy a tener una excelente efectividad en el camino están las todas las estrategias que pueden dar entonces no es decir ah yo voy a hacer tal cosa y no logro efectividad porque estás probablemente haciendo una estrategia incorrecta si lo que estás tratando es buscar conversiones porque ya lo tienes a tiro de piedra al cliente probablemente sea por este lado que tienes que ir vale la pena invertir si ya tienes tienes un producto así súper calentito juégatelo en AdWords y vas a llegar directamente a las personas que están listas para comprarlo porque el producto es bueno entonces vale la pena la inversión entonces ese es el tipo de análisis que hay que hacer acá si lo que quiero es un genérico básicamente presentar una marca no me voy a ir acá porque me pierdo pero hasta la billetera o sea tengo que irme para este lado o sea si yo quiero presentar una marca quiero presentarla en el mercado así pum para que todo el mundo la conozca y no me interesa mucho que cliquen o no me voy por este lado que lo que voy a tener es un tremendo alcance me va a costar poco pero también voy a tener baja efectividad pero no importa esa es la primera parte el primer eslabón de la estrategia de ahí tenemos que seguir avanzando en la medida que yo voy avanzando en mi estrategia voy siendo cada vez más riguroso en el tema ¿está claro esto? sí sí a ver este es un poco lo mismo lo voy a pasar rápido nomás porque ya lo hemos hablado de manera indirecta es lo mismo que es lo pagado y los hashtags básicamente son los temas de importancia en cada una de estas estrategias por ejemplo todo lo que es la parte de display redes sociales la red de display de Google ad exchange que son temas bien específicos hay que ver una serie de detalles para poder considerar cómo llevar adelante esas campañas qué tiene que ver con las cookies con los remarketing con mucha creatividad ahí mientras mejor creatividad tenga tengo más posibilidad de tener éxito los formatos que puedo utilizar el costo CPM puedo tener interferencias de terceros que bloqueen hay una serie o sea todo esto tiene una problemática en sí mismo pero básicamente quédense con que es de una extensión alta y una intención baja todo ese mundo de ahí arriba el mundo de los displays de las redes sociales todo esto es una extensión alta pero es una intención baja de llegar a la conversión final lo que es al revés del search ad en la cual yo tengo una extensión baja y una intención alta y acá hay otro tipo de cosas que hay que considerar como la puja la relevancia el retargeting el costo por aviso el costo por actividad una serie de cosas esto yo les decía es una auto segmentación porque la persona está auto segmentando qué necesita en ese momento entonces si yo tengo algo bien específico probablemente mi segmento sea chiquitito pero casi con muy alta probabilidad voy a terminar convirtiendo porque estoy entregando lo que necesito en el momento que necesito bueno el marketing de referencia tiene que ver ustedes lo conocen porque lo maquillan todos los días tarifa control acá lo que tienen que tener en cuenta es el control de la información dónde se está yendo tiene que tener claro que donde están haciendo la referencia que son las plataformas de alto tráfico están trabajando con su contenido permanentemente le están dando el control de la información que usted maneja tiene que ver el tema de tarifas tiene que ver el tema de endoso de marca aquí le están dando la creación del valor y tiene que ver su largo plazo igual esta es una extensión baja pero es una extensión alta en mailing también estamos en una extensión media y una extensión alta como les decía mailing es una herramienta hoy es la herramienta más potente en el marketing digital en el mundo el mailing todavía funciona muy bien cuando se hace bien hecho tiene una muy buena capacidad nosotros tenemos en entel tenemos tasas de apertura superiores al 48% de los mes que mandamos porque se mandan en el momento apropiado con una estrategia que se llama dripping no es que no mandamos bulk mandamos dripping que es el dripping es por goteo es lo que les decía el ejemplo de la sequia y del río tecnificado el río tecnificado es por goteo entonces en la medida que tú vas haciendo cosas vas recibiendo correos específicos a lo que estás haciendo y te va llevando entonces esos mails tienen una potencia brutal más que los de campaña que son fuau bueno y estos web push sms que son estrategias que se están sumando últimamente al menú de posibilidades usualmente son de extensión media intención media en función a como se utilice ahora todo lo que hemos conversado un poco lo podemos resumir acá una preguntita ¿cómo hacer para que tu mailing no se vaya al spam? este a ver primero tendría que decirte por qué se va al spam y tendrías que tratar de no hacer nada de lo que haga que se va al spam lo primero es la IP donde lo estás lanzando si es una IP propia o sea tú tienes tu propio servidor de envío de correos lo más probable es que sea considerado spam ok si desde ese IP se mandan además operaciones transaccionales por ejemplo una operación transaccional es cuando hacen una transferencia en un banco y les llega un correo de confirmación eso no es un correo de campaña es un correo transaccional si desde la misma IP se hace eso eso te sube el puntaje y te baja la probabilidad que te manden al spam pero si tú usas esa dirección spam para mandar bulk se llama de correos lo más probable es que termines spameado entonces lo que te recomiendo hacer es que utilices plataformas de lanzamiento de mails que ya están ya tienen todo ese trabajo en blue este mail app en realidad es al loguearte en una plataforma pones un tarjeta de crédito y empiezas a usarla si sabes usarla este no vas a tener problemas si necesitas ayuda puedes contratar una agencia para que te apoye a como mandarlo pero eso te obliga a seguir ciertas reglas no puedes agarrar y subir voy a subir 80 mil correos y dispararle lo primero que te va a preguntar la plataforma es ¿tienes el opt-in? si tienes el opt-in tienes que subirlo si no tienes el opt-in te va a empezar a bloquear los correos o sea es toda una técnica el tema de lanzamiento de correos hay que tener mucho cuidado y yo recomiendo si es una empresa medianita tener una persona especializada en el envío de los correos porque es bien importante y una vez que caes en spam sacarlo de spam es bien difícil es bien difícil ya tienes mejores cambiar de IP la IP tiene que calentarse es toda una técnica de verdad todo lo que hemos hablado más o menos se resume en esto ¿ok? y ahí es donde nace la importancia del tener un activo porque el activo es el que recoge el valor porque la estrategia corporativa que es lo que estamos viendo de arriba a la izquierda ¿no? es la que define los servicios las transacciones los leads que quiero tener la información que quiero manejar los KPIs o los indicadores de gestión robas son indicadores de cuáles son las cómo voy creando valor en la empresa esto agarra y lo que hace es me define la estrategia digital y me define mis objetivos y esto es lo que me dispara todo lo que hemos estado conversando fíjense que la base de la pirámide es el SEO se construye el SEO se construye el tráfico directo sobre el SEO se construye AdWords se construye con otro tipo de canales como redes mailing display pero todo esto a través de la user experience o de la experiencia del usuario recae acá recae en mi sitio mi sitio.p el que quiera si yo no tengo esto todo lo que hice acá no sirve o sea es por única vez yo no estoy recogiendo el valor el valor se está desperdiciando claro es absolutamente corto plazo yo voy pongo mi pauta recibo mi lead y listo se acabó no hay una recompra no hay un seguimiento de ese lead no hay un entendimiento de mis audiencias no hay como recontactar a la persona salvo que empiece a utilizar otras herramientas ya fuera del del ecosistema ¿no? entonces esto va haciendo sentido en cuanto a la generación de valor cuando todo esto va recayendo en alguna manera de tener un activo digital que va creando valor ahora uno diría vamos a entrar a una parte difícil acá uno diría pero ¿para qué voy a tener un sitio? yo no voy a competir jamás con Urbani no puedo competir con Urbani ya que tienen demasiado dinero no hay forma de competir con ellos ¿por qué la gente me buscaría a mí si tiene Urbani? porque en este mundo digital los activos digitales son pueden ser de dos tipos ¿me preguntan? pueden ser de dos tipos lo que se llama el monohoming o el multihoming no se asusten por los nombres se les explico muy simple hay activos digitales o plataformas digitales o activos digitales en los que una persona solo puede usar una por ejemplo si ustedes tienen un son trabajan con un banco van a usar la plataforma de ese banco y no se van a mudar a otra plataforma del banco si no tienen cuenta en ese banco entonces ese es un monohoming yo utilizo esa plataforma si yo me suscrito si yo tengo mi teléfono en Tel voy a usar la de Tel para mudarme a a Movistar tengo que cancelar mi línea de Tel y migrarme a Movistar entonces ese es un yo voy a usar uno a la vez es muy poco probable que use dos pero hay otras plataformas que son los multi homing que son las que la gente utiliza muchas y no pasa nada una de ellas son las inmobiliarias las personas pueden usar varias plataformas cuando están buscando algo o sea si yo soy buscador yo busco buscar en Urbania buscar donde vivir buscar en OLX llamo por teléfono usar diferentes medios es muy poco probable que una persona solo busque en un sitio entonces en realidad tú no estás compitiendo tú estás creando una alternativa en la cual tú puedes obtener esos leads si haces bien el trabajo entonces cuando uno crea un producto digital un activo digital y lo quiere posicionar normalmente tiene que tener eso en cuenta ¿cómo hago yo? para que eso que la gente está encontrando en una plataforma de alto tráfico y todo pueda caerme a mí y normalmente esto se maneja en etapas ¿ok? hay una etapa de lanzamiento una etapa de creación de audiencias una etapa de consolidación de operaciones una etapa de convertir mi producto en una plataforma y ahí si son este criterios que hay que tener hay que tener un poco de 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 cuidado para entender a qué nos referimos y ahorita me voy a espaljar mejor cuando yo lanzo un producto digital normalmente pienso en una página web y digo ok esta es mi página web pero en un mercado normalmente hay oferta y hay demanda en un mercado hay partes hay gente que está buscando hay gente que está ofreciendo y hay intermediarios ¿no es cierto? entonces las plataformas tienden a tener formas como estas yo puedo tener una oferta puedo tener demanda y puedo tener personas que dan servicios intermedios que facilitan que este mercado estos al final son mercados mercados digitales funcionen y yo digo ok este pero yo ¿cómo hago para que esto funcione? porque si yo logro tener una de las partes del mercado tengo la capacidad de traer la otra los sitios de alto tráfico ¿qué es lo que tienen? tienen demanda ellos logran jalar demanda yo les contaba lo que pasaba con Urbana Urbana tenía demanda o sea tenía tráfico la gente entraba a buscar pero el stock era poco entonces había que ir a buscar ese stock y había que jalar el stock de House Online para que se pueda construir ese mercado y la oferta y la demanda se compensen y haga que el sitio crezca en el caso de ustedes lo que tienen es oferta entonces eso es se dice en esto ¿cuál es el dilema del huevo o la gallina? ¿cuál es primero? ¿qué tengo que construir primero y ustedes tienen oferta tienen la capacidad de integrar oferta que el mercado busca entonces llegar a construir un mercado acá al cual yo monto la oferta y se va en busca de la demanda va a hacer que esto crezca inmediatamente ¿ok? porque yo sé que a nivel individual competir a ese nivel es complicado pero si a nivel agregado a nivel agregado se puede hacer que es un poco lo que se está haciendo con Mercado Casa ustedes al armar este mercado de acá lo que están logrando es que en el dilema del huevo de la gallina lo que están poniendo es el stock al tener ese stock es ir al mercado y decir oye acá yo tengo el stock y se empieza a generar el crecimiento del mercado este mercado normalmente va a tener diferentes lados o sea empieza con oferta y demanda y algún intermediario que está por acá pero va a ir creciendo en otras figuras del ecosistema que van a ir acumulando valor para el propietario por ejemplo bancos por ejemplo notarías por ejemplo tazadores por ejemplo fotógrafos por ejemplo una serie de personajes que intervienen normalmente en un mercado inmobiliario hoy de manera suelta y aislada y empiezan a conectarse a nivel de una plataforma para empezar a agregar valor y empieza a generarse un valor como este difícil pero no imposible no de hecho las maneras de hacerlo hay diferentes maneras de hacer esta cuestión la teoría dice que yo puedo utilizar una estrategia que se llama pivac pivac que cosa es empiezo a me monto sobre algo que ya existe ok entonces es como decir a ver yo tengo una cosa eso es como se hizo por ejemplo el urbania urbania nace del comercio entonces lo que hace el comercio sostiene urbania el pivac que es la la bolsa que carga uno entonces lo cargo y luego dando madurez hasta que empieza a volar solo ok la otra es una estrategia de follow the rabbit follow the rabbit es partimos de algo de un producto mínimo viable y empezamos a perfeccionarlo utilizando el mercado y utilizando el conocimiento que hay ok entonces yo no tengo que tener el producto perfecto el día uno no tengo que tener el triángulo este como se llama no tengo que estar acá en el primer momento yo puedo arrancar con esto e ir perfeccionando y siguiendo hacia donde me lleva la estrategia ok bueno estos ya son de nicho y la otra es un big bang que es lo que hacen las marcas que tienen un montón de plata que van y se compran una plataforma meten publicidad y salen por todo lo alto entonces en este momento el integrar el mercado dentro de una plataforma en este caso de dos lados permite empezar a iniciar un proceso de follow the rabbit que es arrancar con un mercado y empezar a hacerlo crecer poco a poco incorporando todas las variables que estamos viendo que pueden servir para que el mercado vaya creciendo a este nivel y vaya incorporando cada vez más actores una vez que se logra eso lo que está ocurriendo dentro de la plataforma es exactamente lo que hoy tiene Urbania Urbania yo les decía hace un rato Urbania tiene el conocimiento de su información sabe con quien están haciendo sus contactos saben donde se está transaccionando saben que se vende más que se vende menos y ustedes son los agentes ustedes son los que están en el mercado inmobiliario y ustedes no lo tienen no lo tienen por lo menos de primera mano una vez que ustedes construyeron estas plataformas y van siguiendo el hilo del mercado esa información de quien es mi cliente que busca mi cliente y cuanto valor le genera mi cliente es la que empieza a generarse dentro de ese mercado y aquí es donde empieza ya con su propia personalidad dentro de un mercado empiezan a desarrollar todas las estrategias que puedan querer desarrollar pero ahora se sostiene valor dentro de una marca que es ustedes y que se mantiene en el tiempo y que se mantiene en el largo plazo donde se van consolidando las audiencias donde se van generando los engagements donde se van consolidando las operaciones se van haciendo cada vez mejor las cosas van desarrollándose nuevo tipo de funcionalidades y nuevo tipo de valor para el cliente se va creando alguien hablaba hace un ratito en el break como se va haciendo transformación digital en el mercado inmobiliario se va haciendo desde estas etapas cuando voy construyendo de un producto voy pasando a una plataforma y en esa plataforma que no es otra cosa que un mercado digital en el cual intervienen los actores del mercado y empiezan a funcionar agregándole valor en el contexto que el cliente lo necesita en el momento que lo necesita eso es un tema bastante largo pero básicamente les estoy contando el contexto general cuando uno tiene eso empieza el asunto de generar las audiencias lo que les hablaba como yo voy marcando mis segmentos y mis audiencias y voy actuando con respecto a eso hoy dentro de un mercado donde nosotros podemos saber que busca la gente donde lo busca cuando lo busca cual es el nivel de recompra toda la información que pueda estar ocurriendo bueno todo esto para qué al final empezamos diciendo que el largo plazo o el mediano y largo plazo es el que va endosando el valor en el mercado no nutrir un lead significa que al yo tener claridad de mi audiencia a tener claridad del mercado en el cual me estoy moviendo claridad de las transacciones que están ocurriendo yo puedo empezar no solo a decir ah te vendo tal cosa sino yo empiezo a generar información y empiezo a crear una relación con el cliente empiezo a educar al cliente hacia donde nosotros queremos que se mueva para que cuando le toque interactuar de un nivel con mucho más nivel de conversión nos tenga como primera prioridad siempre ok entonces cuando yo puedo entrar a un sitio y encontrar información que tiene que ver con mi mueble con el tema de impuestos inmobiliarios con el tema de mi no sé mi relación con la municipalidad que tengo al costado con temas de no sé de herencia inmobiliaria el trámite para transferencia las cosas bien puestas bien hechas con información de ida y vuelta consultas cosas como esas con información de metros cuadrados del mercado como se está moviendo el mercado por aquí y por allá yo voy creando un nivel de engagement con el cliente que cuando el cliente quiere hacer una transacción inmobiliaria no va a durar no va a dudar de trabajar con nosotros no va a dudar de trabajar con quienes les están hablando permanentemente de algo que les es familiar entonces cuando ellos quieran buscar eso van a ir a buscar esa marca van a ir a buscar eso porque tienen la confianza porque tienen la claridad de que por ahí hay gente que está atrás que les resuelve los problemas bueno la gestión del embudo de ventas tiene que ver con temas de contexto medio de oportunidad mensaje oferta y valor experiencia acción y coherencia parece que esto ya lo hemos hablado hace un rato me he adelantado pero básicamente son todas las condiciones que hay que mirar cuando estamos analizando nuestros leads y analizando nuestro tráfico de nuestro sitio es en qué momento están en qué contexto están qué mensaje utilizo qué oferta de valor las acciones que voy a desencadenar y cuál es el nivel de coherencia entre lo que le estoy diciendo al cliente y lo que realmente ocurre esto aplicado en todo momento del embudo en el cual estoy manejando en la parte branding en la parte relación y en la parte de transacción esto es algo como esto yo puedo utilizar desde la atención interés deseo y acción diferentes herramientas ya hablamos de ellas ya no les voy a volver a cansar hablándoles de lo mismo la idea es desde los mercados potenciales que yo puedo tener a nivel de la atención que genero sobre mi página llegar a las acciones de conversión que necesito ¿no? un tema más para para concluir el marketing automation muy pocos estoy seguro que han oído hablar de marketing automation el marketing automation es la tecnología que permite que todo esto que hemos conversado pueda orquestarse a través de algoritmos y de tecnología que permiten que vaya avanzando sola y que vaya moviéndose a través del embudo y generándose como se dice pelando la cebolla quedando la pulpita misma de las transacciones y generando relaciones y todo entonces lo que se trabaja con el marketing automation básicamente son las configuraciones y los seteos de los flujos lo que le llaman el journey de los clientes la jornada del cliente y la plataforma empieza a mover y empieza a actuar con correos electrónicos con pop ups con focus con web push con mensaje de texto y va llevando al cliente hasta donde nosotros queremos que llegue se trabaja con árbol de decisión en función a si el cliente hace una cosa a tal cosa si dentro si hizo esto entre una hora hasta la otra si llegó a tal formulario hasta la otra si se contactó si no manda un correo todo eso se diseña y se echa a andar se va echando a andar con árbol de decisión que puede ser enorme nosotros trabajamos que nos demoran un día completo en diseñarlo por ahí uno lo echa a correr y se pone a medir no más los resultados y los resultados la verdad que son super super importantes si para terminar solo para concluir les quería dejar como reflexión esto un poco lo que vimos hace un rato la diferencia entre gasto e inversión cuando uno se dedica a básicamente corto plazo y hacer inversión transaccional para lograr algo en un momento determinado esto cada vez va a salir más caro y cada vez los beneficios van a tender a ser asintóticos o sea van a tender a mantenerse en un mismo sitio se van a dar cuenta que cada vez necesitan meter más pautas hay más pautas hay más cosas hacer más acciones porque cada vez hay más competencia porque cada vez hay la pelea por los leads van a ser mayores entonces esta es una tendencia los gastos van a terminar siendo exponenciales y los beneficios más bien no acá quien gana Google, Facebook todos viven de nuestra ansiedad cuando uno invierte o sea empieza a mirar las cosas a mediano y largo plazo lo que ocurre es un fenómeno exactamente inverso cuando trabaja pensando en branding en indexación y somete SEO, redes sociales Google todo esto a mi indexación y mi branding lo que va a ocurrir es exactamente al revés en la medida que pasa el tiempo mis beneficios van a terminar siendo exponenciales o crecer de manera más importante que la inversión y la inversión va a tender más bien a decaer eso se los demuestro muy fácil mostrándole las estadísticas de Urbania de a dónde vivir de todos estos sitios donde el nivel de inversión que ellos hacen es cada vez menor y los beneficios son cada vez mayores porque han utilizado durante mucho tiempo los recursos para posicionar la marca y cuando uno empieza a analizar su tráfico y su valor tienen tremendo posicionamiento en branding y tremendo posicionamiento en tráfico orgánico de branding gracias a evidentemente el mercado que lo sostiene pero lo que han hecho es lograr valor tal es así que lo han vendido en 20 millones de dólares o sea esa es la mejor prueba de que el valor se trasladó de un lado para otro en la marca y en la plataforma entonces esta es una reflexión ser commodity o trabajar en un branding trabajar en un branding que identifique lo que uno está haciendo y que vaya acumulando valor cuando es commodity es uno más de cualquiera y lo dejo con una frase de Warren Buffett que dice los ricos invierten en el tiempo los pobres invierten en dinero a veces nos ponemos en el corto plazo a tratar de mirar yo meto esto pero eso no crea valor lo que crea valor es mirar el mediano y el largo plazo Ricardo cuando empezó o sea que posibilidades tenemos nosotros perdóname que tenga que tocar el tema de mercado casa pero es que es una inversión para nosotros importante y es un poco en este momento nuestra tabla de salvación porque en este momento nos tiene agarrados a todos del bolsillo con la nave básicamente nave con el 80% del mercado y cada vez se están subiendo más las tarifas pero no solamente eso acaba de traer TOCO que es su CRM que lo va a vender en forma separada nos lo quiere dar gratuito hasta fin de año pero ya una vez que tú entras a trabajar en su CRM es muy difícil que salga en el caso de Mercado Casa nosotros estamos saliendo con el MLS y con el CRM nosotros estuvimos en la charla de capacitación de TOCO que vinieron acá para dársela al consejo primero y ellos empiezan diciéndote que es complicado trabajar con empezar a usar un CRM es complicado la primera vez es tedioso es laborioso porque tienes que ingresar mucha información pero es una sola vez o sea tú ingresas mucha información pero ya después empieza a caminar solo entonces al comienzo tenemos que salir de nuestra zona de confort y eso nos lo dicen los de TOCO pero ¿qué es lo que pasa? y eso se los digo yo a ustedes porque eso va a pasar eso va a pasar y está pasando con el tema de Mercado Casa que recién hemos hecho alimentación el sábado todavía falta es un proceso diferente al que estamos acostumbrados va a haber capacitación pero lo que yo quería decirles era al final preguntamos ¿cuáles iban a ser los costos a partir de enero del 2021? no todavía no tenemos entonces como insistimos con que nos dieran costos aunque sea de Argentina entonces ya me dieron los costos de acá entonces ellos tienen unas tarifas de 1 a 50 publicaciones una cantidad de 50 a 100 tanto aquí y la verdad es que es un costo adicional mensual es fuerte entonces ¿qué es lo que pasa? a ellos no les interesa si nosotros si una publicación si un inmueble está publicado 15 veces porque ellos van a cobrar por cada publicación o sea por cada vez que se publique te van a cobrar entonces imagínate si alguna vez vamos a lograr ordenar el mercado ¿no? vamos a seguir amarrados entramos a toco no va a haber posibilidad de salir cada vez vamos a tener que seguir enganchados pagándoles 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 entonces la idea como nuestro mercado casa es tener todas esas herramientas y cada vez tratar de independizarnos pero necesitamos darle fuerza nosotros creemos en este proyecto hemos visto especialmente ha venido a explicarnos el tema de marca porque efectivamente nosotros no tenemos el respaldo económico tan fuerte que tiene Nave nosotros tenemos nuestro stock nosotros tenemos nuestro nombre y nosotros tenemos la posibilidad de darle el movimiento que necesitamos lo más importante es el stock así es así es esto es nuestra base de datos estas cifras son cifras de urbano miren lo que estuvimos viendo en los cuadros anteriores sobre el comercio la marca urbana jala el 33% del tráfico y el search 52% del tráfico acuérdense que nada más o menos 50% la keyword más importante orgánico es urbana entonces urbana construyó esto de cero en el año 2013 2012 básicamente era papel nosotros subíamos el cuadernillo de comercio tal cual a la web y teníamos 80 mil visitas al mes hoy tiene un millón en 6 años sin tener stock construyó una operación digital que la vendió el 20 mil millones gracias a nosotros también así es así es si nosotros como Aspire dijera la vez que sacamos nuestras propiedades levantamos luego nuestra página web les recuerdo que en urbana de a donde vivir ni o en X tendría la venta que tienen o el ingreso que tienen actualmente más que a nosotros cuando nos va a hacer el dato de la mente es un poco la idea ahorita solamente para que conteste completo nosotros más o menos cuál es el promedio mensual que tenemos de inversión en portales comerciales si somos digamos conservadores cuánto es lo que gastamos mensualmente entre a donde vivir OLX properati la encontré urbania hall 600 ¿cuánto gastamos? entonces digamos que mensual que sean 500 soles que sean 500 soles y cuántos agentes 500 gastarán 500 soles 300.000 soles mensuales ustedes con la mitad de eso en el mercado casa legal no urbano en tráfico con la mitad de eso bueno cierto es con esta fusión que viven de empleados de vivir urbano literalmente nos tienen en la mano ahora la pregunta es la siguiente en el Perú hay una aprobada desde el año pasado una ley antimonopolio recién se va a reglamentar en la búsqueda de este año pero la ley está dada la fusión que ha existido entre a donde vivir urbano que estimo yo debe estar acapazos de un 80% de dos años si porque la encontré tiene 200.000 y si entonces la pregunta es si en algún momento ustedes han analizado y han conversado este tema sobre si es que sería factible si es que se califica si tiene los presupuestos para que legalmente pueda haber una demanda contra un monopolio con la nueva ley pero pensando que la ley no puede ser retroactiva eso es lo primero la ley está dada pero la compra fue antes por eso o sea cuando yo trabajaba en el comercio se levantó el tema del monopolio en medio de comunicación y ahí quedó o sea mira lo de la cerveza o sea es más fácil ganarle el tráfico urbano es la verdad yo planteé la posibilidad de que tengamos correos corporativos nacionales o sea para que no se confundan con los correos corporativos de la plana de empleados podría ir de repente agente fulana de tal etcétera no sería conveniente han evaluado esa posibilidad el darle correos desde acá de la plataforma a los agentes no a ASPAI desde ASPAI ¿con el correo ASPAI? no hay si no tengo una que hacer yo les doy a la marca ¿han evaluado o no? con Mercado Casa con Mercado Casa con Mercado Casa lo otro es un subdominio en realidad es un directorio entonces el CEO de Mercado Casa inmediatamente se traslada a la gente y eso indexa entonces cuando yo ponga el nombre Dorita aparece en Google clic y acá todos tus inmuebles la ubicación ¿cómo va a estar poniendo porque yo entré bueno no me encontré ¿cómo va a estar poniendo para la ubicación de todos los agentes? ¿por código? ¿por nombre? ¿cómo va a estar haciendo? ¿por adiativo? cuando yo he entrado a buscar mi nombre en los agentes mi nombre a Mercado Casa o sea mi pregunta es ¿cómo han colocado el nombre de los agentes? por cualificación por alfabético acá está en alfabético ¿cuál es tu apellido? o sea por mira yo veo Ana Beatriz Abad Marlene Brown después Abugataz Barrio o sea pero ahí no es pero quizás debería ponerla más arriba no no más arriba no está abajo hay tantos muebles ya vendí ya vendí ya lo adquirí ya lo adquirí ya lo adquirí ya lo adquirí eso viene eso viene desde ese programa que desde hace mucho tiempo atrás entonces no se puede cambiar porque se puede quebrar no sé qué cosa y tenemos que adecuarnos a ese formato antiguo en el MLS en el MLS pero ahora entras de frente al mercado casa claro yo paso ahí claro directamente el MLS va a desaparecer estando acá los miembros de Alpay estamos obligados porque ya esto es una obligación de alimentar nuestro mercado casa porque ya dijo el señor Malavera que simplemente si no hay base si no enriquecemos nuestra plataforma no vamos a hacer nada porque nosotros en Alpay somos más de los 600 agentes imagínate que cada gente tenga 300 propiedades y cada vez vamos a mover más la parte o digamos estar en una ubicación mejor y los que no están en Alpay los invito a ser miembros de Alpay porque esta herramienta va a ser muy poderosa porque estamos con el señor Malavera que es un genio con el trabajo ¡Gracias! 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 ¿Eso quedó grabado? Le vamos a dar click Él ha comprado lo que es humana digital y no ha comprado nadie claro ésta no se es humano y ojo cuando Adónde Vivir empezó era chiquito era chiquito Gracias. 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 ¿Cómo tomaron el tema del nombre urbana cuando se decidió bautizar así a la página digital del comercio? Acuérdense que antes se llamaba Clasificados en Comercio, ¿no? ¿Quién era el comercio? ¿Por qué no se llama el comercio Casas? ¿Por qué no? O sea, yo lo entiendo, pero no sé a veces cómo trasladarla, ¿no? Porque me dicen, pero ¿por qué hemos cambiado de nombre? No hemos cambiado de nombre. Bueno, ASPAR es una marca y es la marca de nuestra asociación. No podemos mezclar papas con camotes, es una asociación. Lo otro es un portal para venta de muebles. ASPAR, ¿no? Y para venta y para administración de muebles. Entonces no es conveniente mezclarlo. A mí me queda claro, pero me gustaría que lo dijera. ¿Qué te dijeron los miroquesados cuando lo dijiste? No, por eso. Lo que pasa es que en términos de marca, es un ámbito en el que no hay un tema matemático, ¿ok? Las marcas se construyen. No hay marcas buenas o malas. La historia es la que va diciendo si la marca fue buena o fue mala. Hay marcas que parecen espectaculares y que nunca aprenden. Y hay marcas que sí tienen un tema peyorativo y todo que se quita. Pero una marca normalmente se construye. MercadoCasa es una marca muy fácil de trabajar, muy fácil de manejar. O sea, indexa bien, de hecho hay otros emprendimientos en otros lugares que usan el mismo nombre, con lo cual es un excelente pandarazo, porque significa que les está funcionando y te da una idea de marca. Pero lo que sí es importante es diferenciar. Una cosa es la organización y otra cosa es la marca. De hecho, por ejemplo, el banco de crédito está también por lanzar una plataforma inmobiliaria que se llama InmovismoCasa, no sé qué. O sea, algo así. O sea, obviamente no va a salir inmobiliaria, banco de crédito. No tiene nada que ver, porque es una... O sea, estás mezclando dos cosas que no tienen necesariamente que ver. ¿Urbana es un producto? Claro, Urbana es un producto. MercadoCasa, MercadoCasa... Y tiene ese nombre a propósito. MercadoCasa, es un mercado inmobiliario. Ese es el tema que hay que entender. ¿Cómo iluminamos los pedales? ¿Ah? ¿Cómo iluminamos los pedales? Ah, el MLS. Es una plataforma. ¿Pero que se va a ver eso como, por ejemplo, cuando tú ingresas, que lo puedes publicar en el Facebook automáticamente que sale en la página de Facebook? ¿Publicar en el Facebook? No, cuando yo hago nada donde vivir, me dice, ¿quiere publicarlo en Facebook? Me dice, ¿quiere publicarlo en Instagram? Y te aprieta y sale publicado. Sí, pues, sí. Eso es unidad. ¿Se puede incluir a compartir? Para compartirlo. Pero si lo hacemos, ¿qué andas ahorita ahí? Están ahí los post. Ah, ya. Claro. Ahora, es importante también que nos empecemos a acostumbrarnos. Yo entiendo, van a pasar un par de semanas para que sepamos ingresar, porque es diferente. Pero eso pasa en todos los sistemas del mundo. O sea, cambias un sistema en una empresa y hay un aburro de aprendizaje hasta que se estabilice. ¿Cómo entramos a MercadoCasa por agentes? No por las páginas de Google Agentes. Admin. Admin. Es que no era el motivo de esta reunión. Pero es claro, hemos enviado, en el sábado enviamos la invitación que estaba en los links, y ahí está el link, admin.mercadoa. En el chat, hemos pasado en el chat, ¿tos cuentas en el chat? Pero el chat y el telegram están todos. Por favor, Susana, por favor, revise. A noche lo volví a pasar. Escúchame, escúchame, todos los que tenían cuenta en el MLS anterior, lo hemos migrado tal cual. Entonces, el correo electrónico que tenían en el MLS anterior es el mismo correo electrónico que hemos migrado. Entonces, ustedes no tienen que crear la cuenta. La cuenta ya está creada. Lo que tienen que hacer es recuperar contraseña. ¿Por qué? Porque yo no sé su contraseña, yo no se las puedo dar. La contraseña está encriptada. Nadie puede entrar a su cuenta. Solo ustedes. Entonces, lo que va a hacer MercadoCasa es mandarles un correo al correo que tenían en el MLS anterior. O sea, su correo electrónico, el que tienen registrado. Y ahí hacen link y activan la cuenta. Y ponen su clave y a partir de ahí ya está usted. Susana, te escuchamos. Agradecer la conferencia. En verdad, fue valiosa para mí. Porque el tema de los términos... Estoy dentro de la tecnología hace muchos años, pero hoy día me he desajado porque hay muchas cosas. Que no, que los conceptos que nos ha tenido claros yo considero que se debería repetir para las personas que no han podido venir. Por otro lado, agradecer la iniciativa de MercadoCasa. Creo que vamos a empoderar como todos los derechos caen. Porque todas las acciones de institución inmobiliaria, todo, fueron iniciativas del país. Hasta la ley. Entonces, no solamente la ley. Todas las iniciativas que han habido en el Instituto Inmobiliaria, no solamente la ley, todas las propuestas de hecho, las medicaciones de los actores de la César de Cúlpera han sido salidas de ese sentido. Entonces, yo considero que MercadoCasa es una gran aspiración, es un gran sueño. Creo que estamos por un camino. Creo que vamos a dejar de parar y hacer críticas. Los que son nuevos, los invito a participar. Gracias a la institución. Porque solamente fortaleciéndonos como agentes solidarios, como institución, vamos a poder lograr grandes cosas. Si somos minorías, no. Tal vez hasta algún día tengamos a alguien que me congreso, ¿no? Gracias. 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 Perdón, ¿Alguien ya ha firmado la lista de asistencia? Por favor, Don Lorena, firme su asistencia en el ruedo. ¿Ya? Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.